Hola, yo soy Melisa Galindo y los invito a ver Curioseando con Edgar Vizcarra, chiquito bebé, mi amor. Melisa Galindo, bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Cajito! Y te deseo todo el éxito del mundo, no veas cuántos likes, no veas cuántos comentarios, no veas nada. Hazlo por ti, ve lo que causa en ti esta emoción de hacer esto y punto. Le gusta a quien le guste, me da igual. Y listo, es verdad, es un éxito que te ayude a ti como persona, como lo que tú quieras que te sume en tu vida, que así sea. Ahora vamos a empezar por... ¿De dónde es Melisa Galindo? Soy de Culiacán, Sinaloa, México. Orgullosa Culichi. ¿Tu familia tiene algo que ver con la música? Muy poquitas personas saben esto, pero la mamá de mi papá, o sea, mi abuela paterna, tenía un hermano que se llama Héctor González, que era integrante de Los Tres Ases. Ellos tocaban boleros, fueron turbo, 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 turbo famosos, o sea, mundialmente famosos de giras por China, por todos lados. Y mi tío, mi tío abuelo era Héctor. De ellos ya solamente queda la mamá de Julio César Chávez, que es hermana de mi abuela también. Entonces, ella es la única que queda viva de esos hermanos. O sea, como de esa generación de mi abuela, ya solo queda viva la mamá de mi tío Julio. Pero sí, de la música, solamente es cercano él, o sea, mi tío Héctor. Y mis papás tienen un talento escondido, que de verdad, los dos cantan hermoso, o sea, cantan precioso, pero así afinadísimas. Y yo de, ¿qué? ¿Por qué nadie me dijo nada? Y después entré a La Voz, luego entré a Alcea. ¿Era? Ajá, en el 2012. ¿La primer voz? Ajá. ¿Estabas trabajando ahí? Con Laura Bozzo. ¡Ay, claro! Entonces, entraste a La Voz, pero tú ya tenías un recorrido, ya conoces a la gente de la industria, ¿qué? Oye, ¿qué? Bueno, pero es muy distinta, muy, 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 muy distinta la gente de la industria de la música que la gente de televisión. O sea, son dos mundos, parece que no, parece que es nada más como el entretenimiento, pero en realidad son dos mundos súper distintos. O sea, sí, puede que entre ellos se conozcan, pero yo no conocía a nadie de Televisa, a nadie. Y bueno, para mí era un mundo, o sea, La Voz México era un mundo súper nuevo. Yo en ese momento estaba en una estela, que era de puras chavas, la había armado Fede Vega. Él canta la de Cielo, el que busca al despertar. ¿Ubicas? Sí, claro. Y él me dijo, Mel, me están pidiendo cantantes para La Voz México y te quiero llevar. Y yo, no, o sea, no, yo, yo, la tele no, o sea, yo quiero escenarios, yo quiero música. Y yo, no. Wow. Yo dije, yo no quería ir. Después me dijo, no, 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 es que no, ¿cómo? Tienes que ir. Y yo, no. Y él, no, pero ¿cómo? Ya te puse en la lista para que vayas a hacer casting. Y yo, pues no voy a ir. Y él, Mel, voy a pasar por ti, a tal hora, a tu casa, no sé qué. Y yo, ok. Me preparé una pista de Sin Bandera, creo que canté, ¿por qué te vi venir? Y la neta es que para hacer un casting en La Voz, no quiero quedar. Voy a cantar algo así, tranqui. Ya estando ahí, me dijeron, oye, pues la neta es que no lució nada tu voz. Tienes algo como más donde puedas, o sea, lucirte, cantar más notitas. No, no tengo. Y yo, no, no me sé nada. No, no es cierto. No, ya estando ahí. Pero la verdad es que yo no quería y vaya sorpresa me llevé. O sea, Fede te llevó, fuiste, Sin Bandera, cantaste, no, otra, más tal. Cristina Aguilera, cantas. ¿Y quién te dice ya quedaste? ¿Quién? O sea, ¿cómo es? Están en una mesa. Esas audiciones era como un foro pequeño, pues era un foro más acogedor. Pero había una mesa larguérrima de, no sé, algunas 10 personas o no sé cuántas eran, la verdad, hace mucho tiempo. Que estona ahí y ya te sales. Y luego te avisa, o sea, no me acuerdo cuándo fue que me avisaron que había quedado para hacer ahora sí el filtro de audiciones con los coches girados. Y en ese momento te dijeron, canta otra canción más, ok, listo. Te vas y luego ya te vuelven a ver. Ajá, no me acuerdo si a los días fue que me llamaron o me mandaron, no sé, no me acuerdo la verdad cómo fue el proceso de, bueno, ya ven a hacer el casting. ¿Qué pasó? ¿Llegaste? ¿Tu cita? ¿Fue tu cita? Claro, me dieron llamado, pero tipo, tenías que, entonces estabas como en un camerino así, encerrado, esperando que dijeran, vas tú a hacer tu audición. Tardísimo, como, no sé, 6 de la tarde, y yo tenía ahí todo el día, y me fui con Bosé, con Miguel Bosé. Entonces ya, te subes, ¿qué sentiste cuando te subiste y viste las visitas? Horrible. Horriadas. Horrible. Estás en el estómago. Es súper extraño porque, de verdad, llevo cantando desde los 14 años, y el escenario es un lugar que disfruto, o sea, no es un lugar que me pone nerviosa, ni me pone ansiosa, ni nada, o sea, me emociona. Tú has trabajado conmigo y me emociona subirme al escenario, pero el escenario de la voz sí es un lugar muy imponente. Bueno, para mí, en mi experiencia, sí fue un lugar muy imponente, porque como que yo estaba muy acostumbrada a cantar y a tener a las personas, o sea, al público, a dos metros de mí máximo, o tres metros de mí, pon tú, o sea, como cerquita la gente. Y en el foro de la voz, la gente está como hasta allá, o sea, ni siquiera alcanzas a ver las caras de la gente, es como, estoy sola en una plataforma rarísima de cristal. Con tacones, entonces, sí, y las sillas giradas, entonces, como, es súper raro. Sí, o sea, eso es la estrategia. O sea, de verdad, yo escucho a algunas personas hacer su audición y digo, ¿cómo controla los nervios de esa manera? O sea, es imposible en la voz, o sea, en esas audiciones es imposible controlar los nervios. Yo la verdad es que temblé todo el tiempo, estaba nerviosísima, pero horrores. Cuando le pican, cuando le pican, ¿lo ves? O realmente tú estás tan aturdida que no sientes que se voltean o se escucha cuando le pican, no. No, sí, sí vi cuando el primero tocó el botón y se giró. Y creo que tres se giraron como casi al mismo tiempo. O sea, creo que era Yuri. No, 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 no. Era Jenny, Bosé, Cuevas. Y Paulina Rubio. Y Paulina. Sí, Yuri me tocó en la otra, en la segunda vez que estuve. No, no ves nada, ves un respaldo de una silla. Es horrible, o sea, es horrible de verdad. No se ven en la cabeza, nada, es horrible. O sea, es una cosa espantosa. Así como solita cantando en un vacío. Es rarísimo, rarísimo. Se voltean todos y dije, ok, ya, ¿me puedo relajar un poquito? Porque pues ya, pero igual, seguía nerviosa hasta cuando me preguntaron así de, hola, ¿cómo estás? Y yo, Melissa, saliendo. O sea, es un escenario bastante imponente. Pero no me querría, pero en verdad está increíble. Estas curiosidades me encantan. Es re-imponente escenario. O sea, felicidades a los que pueden dominar los nervios ahí. Ok, entonces, ya, ahora, se voltearon. Decisiones. Te dan tiempo, cortan, corte, no sé, practican, no sé, toman un café. No, 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 estás ahí en vivo y siguen grabando. O sea, cada uno te ofrece como, yo te voy a llevar a la luna y las estrellas, yo te voy a bajar a la luna y las estrellas, yo te voy a hablar, y ya, tienes que decidir ahí. ¿Cómo fue tu decisión? O sea, ¿qué pasaba por la mente cuando hablaba cada uno, cuando habló Jenny Rivera? La verdad, en mi caso, estaba nublada. O sea, como que estás escuchando, pero no estás escuchando. Es como temblando, tratando de no caerte. No, no, no estás como al cien, o bueno, en mi caso, yo no estaba como nada consciente, nada presente, estaba demasiado nerviosa. Y yo me fui con Miguel Bosé porque era como lo que más escuchaba en casa, el que tenía, pues, más trayectoria. Ok, corte A, ya, Miguel Bosé. Abracito, huele rico. Miguel Bosé porque lo abrazan, ¿no? Cuando ya los... No me acuerdo. No. Yo creo que no, no, no inhalé cuando lo abracé, yo creo, no sé. ¿Está alto o qué? Es, 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 es muy, muy alto. Además, yo mido unos 60, así que no le hago justicia a nadie, pero él es muy, muy alto, sí. Es la audición y luego ya te vas a una entrevista y ya no vuelves a ver a Miguel Bosé hasta la segunda etapa. Ajá, creo que fue un día que nos dieron llamado y nos dieron las canciones que íbamos a cantar. Tocaba, en esa segunda etapa tocaba como las batallas y yo canté con un dueto y eligieron Vivo por Ella, pero yo no estaba tan feliz, la verdad, porque además le bajaron de tono y a mí me quedaba muy, muy grave, o sea, que Vivo por Ella. La verdad es que me gusta cantarla afuera, o sea, como ahora. En ese momento dije, qué mal que la bajaron de tono, o sea, no, no funciona como en este tono, pero bueno. Me sacó, o sea, se quedó con los niños, ganaron ellos. En esa primera etapa de las batallas no sacaron a todas las mujeres de mi equipo. Y este, bueno, ya competí la segunda vez, canté My Heart Will Gone en español y ya me sacó otra vez y fue todo. Mi primera temporada fue cortita, pero la verdad es que fue como una introducción a como real el mundo del entretenimiento en la tele. Y dije, ok, va, entiendo cómo es, pues. Y después de ahí decidí darme la oportunidad de explorar esa área, actuación. En el CEA yo hice taller intensivo, o sea, estuve, estábamos de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, 9 de la noche. Era una cosa de verdad muy intensa. Mi hija. Retomando, 2014, la voz, parte 2. Parte, volumen 2. Ok, para resumir las cuentas, ya supimos cómo es el proceso. ¿Fue igual o cambió algo? Pues fue distinto porque ya cuando me llamaron, me dijeron, oye Mel, es que fíjate que vamos a ser otra voz México. Y la dinámica es invitar a algunas personas que sentimos que debieron haber estado más tiempo en las pasadas. Y una de ellas eres tú, sentimos que merecen una segunda oportunidad porque no les fue justo la temporada en la que estuvieron. Entonces le dije, va, me late. Solo, pues sí, pónganme canciones un poquito más, un poquito que fueran más en mi estilo, pues. Me dijeron, va, pues ¿qué te gusta cantar? Y yo, pues me gusta cantar Rihanna, Beyoncé, Cristina Aguilera, bla, 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 bla. No se diga más. Y ya en esa voz, sí, me pusieron cositas como un poquito más actuales. La vez pasada me habían puesto, pues Vivo por ella y Titanic, que son como canciones. Sí me gustan, pues, pero siento que no me desplayo como me gusta. Entonces, acá literal, o sea, antes de entrar al escenario, estaban pues ya los coches, ya me tocaba a mí. Yo estaba en un pasillito, en donde ya nada más se abrían unas compuertas. Así ya estaba el countdown mío, o sea, de que cinco. Y en eso yo le pedí al universo y a Dios que me diera una señal así de, please, dime, así, dime con quién debo irme. Y en eso empecé a escuchar la voz angelical de Laura Pauzini. Y dije, gracias por mi señal, Dios. ¿Es en serio? Gracias. Así, empezó a cantar y yo, yo fue como, ya iba yo, o sea, ya iban a abrir las puertas, pero como se puso a cantar, pues me dijeron, aguanta, 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 todavía no, todavía no. Y yo, ok, tú estás así sin saber nada, fíjate, ok, sí, me espero. Pero dije, ya, es mi señal. Se pone a cantar, cierra tus puertas, te dicen, espera. Ajá. Y se pone como a, ajá, me dijeron, espera un poquito más, ya ahorita que terminen de cantar ellos y se echan el palomazo, ya, sales tú. Y yo, ok, sí, está bien. Termina de cantar y ya, pues convivo un poquito con la gente y platico un poquito con ellos. Y en eso vuelven a hacerme el countdown a mí de cinco, Melisa, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se abren las puertitas, salgo y pues ellos están de espaldas todos. Y canté Diamonds en esa audición. Yo llevaba un vestidito mío porque yo justo les dije, déjenme poner algo mío, sean gachos. Empiezo a cantar, se voltean. ¿Todos? Sí. Y empiezan todos a hablar. Y esto sí fue muy curioso porque, de verdad, igual algunas personas dicen, no, estaba planeado. Pero la verdad es que no estaba nada planeado. Estaba hablando, creo que Yuri, estaba platicando conmigo así como, oh, fíjate que tú, no sé qué, la la la, pero la la la. Y Laura, Laura, fíjate que tú, que subiste aquí en otra ocasión y yo, sí, es mi segunda oportunidad, no sé qué, soy necia. Bueno, el punto es que Laura Pausini en el celular. Y yo así de, no, pero yo me voy a ir con Laura, pero usted en el celular le doy igual. O sea, me está súper ignorando. ¿Qué hago? Así de, yo no entendía nada. Y yo de, tengo que cambiar de plan, ¿con quién me voy a ir ahora? No, no, no. ¿Con quién me voy a ir? Ya, sí, en mi cabeza estaba como pasando todo. Y obviamente me veía así, no sé, la gente tal vez, no sé, no sé qué pensaban, qué estaba pensando. Pero yo estaba en este tren de pensamiento de, ¿y ahora con quién me voy a ir? Porque ya, yo ya estaba segura que me voy a ir con Laura. O sea, ya me, Dios ya me había dado la señal de que me voy a ir con Laura. Pero cuando vi que estaba en el cel, dije, no, o sea, no hay manera. ¿Con quién me voy? ¿Con quién me voy? ¿Con qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, 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 Dios. Y en eso Laura Pausini se salió del foro. O sea, las cámaras las siguen y yo así de, estaba, o sea, No, 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 no entendía nada. Yo no sabía hacer una broma que me estaban haciendo. No, no, no sé nada. No, no crees. Total, se paró y se salió del foro. Yo me tengo que ir. Y decir, ¿qué hice? ¿Qué pasa? No, no entendía nada. Se va y pues yo así paradita en el medio del escenario así de, van a cortar o vuelvo a cantar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? Que no, no entendía nada. Y regresa con unos tacones en la mano. Pues yo, todo el mundo así como, ¿qué hace? Porque aparte, Laura Pausini es como muy, muy espontánea. O sea, entonces literal todos estamos como al estar de, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué está haciendo? Eso llega, se acerca a mí. Tú tienes que ir conmigo y no sé qué más. Se acerca a mí. O sea, Laura Pausini al lado de mi cara y yo. ¿Qué? Se inca metida a los tacones. Si yo estaba, que yo traía puestos en ese momento míos, me pone unos tacones de ella. Ella explicó a todos que los tacones que me regaló eran los tacones que había usado ella para unas fotos, para una sesión de fotos ese día. Y ella los había elegido, se los trajo desde Italia. Y que el destino era que me tenía que ir con ella porque la suela de los zapatos, hace cuenta que un diseñador se los regaló a Laura Pausini. Y es un diseñador italiano que le escribe frases de canciones que a él le gustan en la suela de los zapatos. ¿Qué decía? Shine bright like a diamond in the sky. Que fue la canción con la que yo decidí audicionar. Porque además, yo cuando les dije a los productores, oigan, sí, pero la neta me gustaría audicionar con algo que sí sea mi estilo. O sea, una canción con la que yo me identifique. Me dijo, a ver, me dijeron, es como, a ver, dinos así tu top five. Y yo, pues, diamonds, tal, tal, tal y tal. Les mandé como una lista, yo creo que de tres o cuatro. Y me dijeron, bueno, vas con diamonds. Entonces fue como, yo elegí la canción. Yo elegí ponerme ese vestidito que era como corte de princesa de Cenicienta. Laura Pausini estaba poniendo unos zapatos como a la Cenicienta. Entonces todo fue como muy, ¿qué? Literal, yo pedí una señal y esa fue, pero fueron muchas señales. O sea, el vestido, la canción, los tacones, Laura con la escena. O sea, fue como, guau, qué hermoso todo. Sí fue un momento muy, muy de, nah, esto no pasa en la vida real. No, no, cómo. Mucha, o sea, gente conocida, amigos o compañeros mismos me decían, pero te avisaron antes, ¿no? Y yo, les juro por mi vida, yo no tenía ni idea. Yo creo que ella tampoco tenía ni idea. O sea, fue como una cosa, o sea, los productoros no tenían ni idea de que ella tenía unos tacones que decían esa frase en la suela porque no tiene como conexión. O sea, yo no creo que a todos, a los coches les digan, ella va a cantar diamond, ella va a cantar tal, ella va a cantar. O sea, imagínate, somos un millón de personas audicionando. No creo que les avisen a cada uno así de, va con esta. Tal vez, o sea, puede que medio minuto antes de que entremos cada concursante ellos digan, el siguiente concursante se llama tal y va a cantar tal. Que también yo creo que no les avisan nada porque, pues, capaz ellos conocen a alguno y sería como que raro que, ay, va a cantar, no sé, alguien que algún artista conoce, entonces no está cool que sepan quién está ahí atrás. Y ya, fue mi momento Cenicienta. El mejor momento en la televisión. Ay, mío sí. Mío, la verdad, sí. No, y de todos, o sea. Mi mejor momento en televisión, honestamente. De todos. Fue hermoso. Fue impactante. Obviamente, en ese momento, yo no lo veía así. O sea, yo lo veía como, yo estaba asustada, pues, porque no entendía qué estaba pasando. Estaba como, hice mal. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se va? La asusté. Pero. ¿Por qué se va? La corrí, ¿no? Claro. Pero la verdad, sí, fue mi momento top en la televisión. Pero la verdad es que esa voz México me ayudó un montón. La primera también, la verdad. Pero en la segunda, como que ya existían redes, ya estaba Twitter en su boom, ya existía Instagram. Entonces, como que esa segunda vez que yo estuve, me ayudó para crear una base de fans súper fuerte y muy buenos, que ya de ahí me empecé yo a como hacer mis shows. Empecé a sacar más sencillos. Ya había sacado uno en el dos mil casi catorce, pero empecé a sacar más y empecé a como a componer más. Entonces, la verdad es que yo me la pasé increíble. Para mí las dos veces fueron una experiencia maravillosa. O sea, las repetiría, de verdad. Es más, entraría otra vez a la cierta cosa. ¿Y yo? Sí, es que la verdad me la pasaba muy bien. Estaba padre. Es una experiencia como de bastante crecimiento. ¿Al grado de otra vez? Pues sí podría, ¿por qué no? Ya con unas tablas impresionantes, ¿no? Yo siento que, aunque regrese, el nervio va a ser igual. Pero ahora sí, fíjate, por favor, a que huele. Ok. ¿Quién te gustaría que fueran los coach? Así. Ay, no sé. Maluma. Bueno, Enrique Iglesias. ¿Shakira? Sí. 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 Karol G estaría cool, la neta. Siento que debe ser súper buen pedo. ¿Con quién te irías? Maluma. Ey, ¿qué tal? Soy Mitchell Bonilla y los espero en mi entrevista en Curioseando con Edgar Vizcarra. Mitchell Bonilla, ¡bienvenido! Eddie, ¿cómo estás, amigo mío? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien también, aquí con la noticia de que estás iniciando un nuevo proyecto. Muy feliz, muy contento por ti y muy feliz, muy contento por estar en este nuevo proyecto contigo. Muchas gracias. Oye, ¿hace cuánto no nos veíamos? ¿Hace años? ¿Años? No sé cuántos, no quiero entrar en detalles, pero hace años, años ya pasaron. No manches. Antes, inclusive de la pandemia. Sí, como no sé. Cuando, cuando Ania Gadea y la niña española, ya tiene rato, ya tiene muchísimo rato. Cuatro o cinco años, fácil. Fácil, no manches. Oye, Ibé, me estoy súper gordo, súper hinchado, porque ya me pide peda. No, cállate, que yo estoy, a mí me golpeó la vida este fin de semana, mira. Tengo aquí un... ¡Ah! Me caí en la peda, entonces, pues bueno, estamos resintiendo los estragos del fin de semana, pero bien, bien, seguimos vivos, seguimos listos para nuestra próxima aventura, y pues nada, aquí andamos. ¿Cómo fue? Fui a un evento, a un evento de San Miguel de Allende, de vinos y licores, y después del evento, apliqué la clásica, la michelada, porque siempre, siempre que salgo de peda, siempre me tengo que caer, lastimar, algo, algo me tiene que pasar en la peda, y me caí en mis, las escaleras del hotel, y moncos, trancaso. Pero está muy fuerte. Sí, sí, está, está, está cañón, está cañón, sí, sí está fuerte. ¿Y qué? Pero, pero, no, se quita en una semanita, espero. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¿A ti disfrutaste el evento, ni nada? ¿O ya fue al final? Ah, no, sí, no, sí, 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 claro, o sea, esto me pasó ya regresando del evento, o sea, ya después de todo. Amigo, cuéntanos un poquito, ¿dónde creciste, dónde naciste, quién es Michel Bonilla? Ok, pues Michel Bonilla es un hombre de 29 años, un chavo de 29 años, porque me siento joven, me siento jovial, nací y crecí en Ciudad de México. Mis papás son y viven en Aragón, la gente que es de Ciudad de México, yo creo que ubicará. Casi toda mi vida viví por allá, tiene varios años que he estado rentando departamentos, viviendo en diferentes estados, soy muy viajero, o era muy viajero, tiene dos años que estoy viviendo acá por la del Valle. Viví, he vivido en Los Cabos, he vivido en Mérida, he vivido en varios estados, he estado en Mazatlán, viviendo un par de meses, y es que afortunadamente a lo que soy o a lo que me dedico me da para estar viajando y estando en muchos lados, ¿no? Toda mi vida crecí con la idea de ser futbolista, con la pasión del fútbol, y lo fui haciendo hasta los 18 años que me lastimé la rodilla como buen mexicano, como buen futbolista, me chingué la rodilla, y dejé de jugar fútbol, dejé por completo el fútbol, afortunadamente nunca dejé la escuela, y en esas idas y venidas del fútbol en aquel entonces, cuando yo tenía 18, grabé un comercial para Nike, en ese comercial el productor me dijo, oye, ¿tienes aptitudes para el fútbol? Sí, pero si en algún momento decides dejar el fútbol y te quieres cambiar a algún otro rubro, dedícate a la comunicación. Y yo, ok, lo tomaré en cuenta. Años después me lesiono, me lastimo, yo entré, ya había entrado a la universidad, estaba estudiando comunicación de manera paralela al fútbol, y bueno, cuando termino yo la escuela, yo estaba, muchos años fui maestro de inglés en primaria, tuve una exnovia que requería este aumento económico, dije, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Porque yo trabajé desde muy chico, yo trabajé desde los 12 años, aprox, yo trabajé en shows de fiestas infantiles, trabajé como Spider-Man, Capitán América y esas cosas de chiquillo, y siempre he sido muy niñero. Bueno, resulta que eso me daba dinerito para los fines de semana y lo que me daban mis papás en ese entonces, porque todavía estudiaba y etcétera, y resulta que cuando tengo mi primera novia formal a los 19 años, pues el dinero ya no alcanzaba, ya me pedían más cosas. Claro. Entonces, tengo mi primera novia formal, me meto a trabajar como maestro de inglés en el grupo escolar Simón Bolívar, que es donde yo estudié la primaria, y pues iba paralelo el ser maestro y la universidad. Wow. Bueno, años después, bueno, déjame decirte que yo amaba ser maestro inglés, me tocó dar clases a niños de primaria, a quinto de primaria, aprox, y yo súper niñero, siempre he amado a los niños, soy súper paciente, y el hecho de poderle transmitir conocimientos a otro ser vivo, consciente, pues a mí me encantaba, ¿no? Inclusive el reto de hacer que el niño más despapayoso del salón, de hacer que el niño más inquieto o que tenían peores cualificaciones en inglés tuviera ocho, nueve o diez, para mí era como un súper logro y los papás me amaban y me decían, teacher, por fin mi hijo está aprendiendo, ya no odia el inglés, y esas cosas a mí me llenaban cañón, ¿no? Wow, qué increíble. Sí, no, está cañón. Años después, recibo una invitación de un amigo a entrar en televisión. No, no, no. En uno de los programas. El comercial de Nike. El comercial de Nike, ¿qué crees que nunca fue para televisión abierta? Ese comercial fue para redes, YouTube, Facebook, Twitter, y me parece que también lo pasaron en canales como Fox Sports y esos que eran como deportes de paga, solamente ese comercial salió como en esas redes, era el Chicharito Hernández antes de que se fuera al Manchester United. Digo, para la gente que es aficionada al fútbol, pues sabe quién es el Chicharito, el delantero de la selección mexicana, un tipazo, ¿no? Ahí como que... Las puertas a lo demás, ¿no? Me refiero. ¿Qué crees? No, no está vinculado directamente porque cuando yo entró a televisión, años después, entré por otro amigo totalmente distinto, pero lo que sembró ese comercial para Nike fue como esta, oye, me gustaron las cámaras, me gustó el ambiente grabar, vente, ve, maquíate, ahí está la comida, ve, ve, tú, para mí. Todo eso que envolvía, pues, estar en un programa como algo, alguna grabación, eso, eso me gustó. Resulta que años más tarde un amigo que es de mi edad, él, él estuvo en una escuela de, yo estudié en la UNAM, y él estuvo en una escuela de paga y él sus, sus, ¿cómo se dice? Su servicio lo hizo en TV Azteca. Ok. Resulta que años más tarde me invita y me dice, oye, amigo, este, pues resulta que estoy en TV Azteca, me están pidiendo a, a, a personas como con tu perfil, así extrovertido, tal, 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 ¿quieres venir? Órale, vas, sí. No me dijo para qué principalmente, pero cuando llegó era para Enamorándonos, el programa más visto y más odiado de todo México. Regularmente cuando alguien me conoce o me ubica o me reconoce o no, de todas maneras, yo, pues me presento, hola, soy Micho, tal, 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 no es mi carta de presentación. No me da pena, no es lo primero que digo, pero no, no llego y digo, hola, soy Micho, el de Enamorándonos, ¿no? O si me, me tomaron una foto en la calle y alguien preguntaba, oye, ¿por qué te están pidiendo fotos? No, digo, ah, porque estuve en Enamorándonos, simplemente, ah, pues porque me conocen de redes. Sí, lo voy a hacer, sí. Pero puedo decir que gracias a haber estado en Enamorándonos, crecí en redes, crecí muchísimo como de manera personal, me becaron para la carrera de conducción en TV Azteca, me mandaron a hacer reportajes de Mexicano Universal, que es el certamen de belleza en México, conduje 32 certámenes de belleza por mi parte en el primer año que estuve en TV Azteca y como plus abrí mi agencia de influencer marketing, que es lo que hasta hoy en día me sigue dando de comer, de, pa, pa vivir, pa viajar, pa manejar, pa, 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 pa todo, ¿no? Pa los chicles, dicen. Tienes todo el potencial. Afortunadamente, supe exprimir lo que fue mi momento en el programa con orgullo y con, 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 con egocentrismo, que fui uno de los más populares en el programa, también fui uno de los más odiados porque hay una situación de infidelidad que mucha gente aún no me perdona, en redes todavía de repente subo algo y dicen, ay, pero tú eras infiel y, y bueno, yo, yo les pongo así de, todavía crecen los reyes magos, ¿no? Eh, digo, no me afecta, en algún momento sí, sí, los, los comentarios sí, y las críticas pues sí pegaban, imagínate millones de personas atacándote, pero pues es algo que, que con lo que aprendí a vivir, eh, lo superé, lo, lo, lo transformé en algo positivo y, pues, eme aquí, eh, viviendo solo, viajando, eh, haciendo lo que quiero con muchísimo tiempo libre y, pues, este, disfrutando la vida, creo que es lo principal por sobre todas las cosas. Ser feliz, es la, ese es el objetivo. Exactamente. Y bueno, esa es, esa es mi breve reseña. Uno, es que está increíble, o sea, treinta y dos certámenes de pieza, conducción, después de un programa que fue súper popular en la industria. Cañón. En la industria del entretenimiento, porque, obviamente, era como los programas, eh, de talk show, como la hora en América y tal, y llega este formato y revoluciona como toda la, la industria y, y son. Cañón, cañón. Porque también está el formato de, de Big Brother y tal, pero no era en vivo todos los días y a ver qué pasaba y tan, tan. Exacto. Es especial, ¿sabes? Y creo que eso traspasó muchas fronteras. De hecho, el hecho de que fuera en vivo permitió que sucedieran cosas como golpes en vivo, agresiones, respuestas naturales, groserías en televisión abierta, que, pues, estaba como muy, muy baneado en ese aspecto de que hay que cuidar mucho lo que sentías y tal, pero había veces en la que las emociones te ganaban y, eh, pues, te caía gordo y se lo decías y, tío, y tú me caes gordo y tú ganas a tu novio y aquí está el video y, y por ahí, y al final lo que vendía eran las peleas y el morbo y el chisme, que, pues, era lo que más había. Claro, una curiosidad que tengo. Cuando alguien de los participantes dice una grosería, al programa se le multa, ¿quién lo multa o cómo se maneja ese tipo de información? ¿Qué crees que por groserías no tengo, no tengo conocimiento o nunca supe? Por lo que sí era por decir marcas. A mí varias veces me regañaron, no te los cobraban, pero sí te decían, mira tu tontería, ¿no? Y había veces que uno decía, es, no, es que le pedí un Uber y, ay, Uber, y ahí estaba el, el, el comercial para Uber. Una vez, eh, una exnovia que tuve en el programa llevó a su niña y Carmen Muñoz, la conductora, le pregunta, oye, nena, ¿y qué vas a pedir para Navidad? Y dice, pues, una Barbie y ahí está un comercial. Ay, pero, o sea, una muñeca, ¿no? Sí, no, sí, pero que sea Barbie. Y, no, otra vez. Entonces, este, cocías así. Me acuerdo perfecto que una vez, este, fui a comer con una amiga a Chilis y, y me dice, y me preguntan en el programa, oye, ¿con quién estabas y qué restaurante? Estaba en, en Chilis. Ah, qué güey. Y entonces, ya ahí está la, la, la multa, ¿no? Digo, te mentirías y te digo cuál, cuál era la cantidad, no me acuerdo, no me acuerdo si cuarenta o veinte o doscientos mil, o sea, no, no me acuerdo, es la verdad. ¿Te acuerdas de tu contrato? ¿Cómo era tu contrato? Principalmente el contrato estaba por uso de imagen. Bajo contrato no estaba el tema del pago, principalmente, porque se supone que los que iban ahí, iban porque querían buscar el amor. A mí, oficialmente, me contrata, me contrata, eh, Teleset, que era el dueño del programa, aunque se transmitía por TVA Estica, pero el dueño de Teleset, y ellos cuando me contratan, me contratan porque ya salía yo en todo un show, se llamaba, el matuquino también. Hay dos, tres reportajitos, estuve en lo de Mexicano Universal, entonces, me hicieron un contrato justificando la paga por los demás programas, aunque también, pues, incluían apariciones, este, pues, enamorándonos, ¿no? Y lo único que pasaba era que si no ibas un día al programa, pues, te descontaban el día, pero no era como obligatorio al cien por ciento que, que fueras. Tratos, eh, que estaban mejor, eran como los contratos cuando decían, ¿sabes qué? Eh, el fin de semana tenemos que ir a Durango, eh, te pagamos tanto por, eh, llevarte, traerte, este, firma de autógrafos, etcétera, 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 etcétera. Esos eran los contratos cool, ajenos a mi contrato como principal con TV Azteca, porque, pues, era una la mitad extra, era de ingresos, era eso, y, pues, lo que, lo que pudieras generar ahí en, en redes sociales. Claro, realmente fuiste uno de los principales en este programa, o sea, fuiste la cara principal con otros, obviamente, con otras personas que, obviamente, ya son súper conocidas también, pero, ¿realmente fue tu temporada? Pues, es que estuve, estuve un año, estuve un año completo, eh, como, como principal, o sea, de que la gente me, se va a escuchar muy mamón, pero aclamaba a ver qué iba a suceder con, con mi cita, con mi relación, con mi rompimiento, con, la ventaja que yo tenía era que yo era muy impredecible. Eh, en la dinámica del programa era, te sentabas, el portal, llegaba alguien por ti, y regularmente se hacían preguntas y yo hacía cosas tan impredecibles como decir, no quiero levantar el portal, no me interesa, quiero una cita, y entonces la gente decía, ¿cómo no? O sea, no va a ir, ah, te quiero una, ah, no va a ir, y entonces, tú jugabas con la mente de la gente, decía, güey, qué pedo con este, güey, o sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas que la gente no esperaba, que los productores no esperaban y amaban al final de cuentas. Entonces, hubo, hubo un momento en el que personas antiguas, eh, o más antiguas que yo en el programa, eh, estábamos en una junta, me acuerdo, perfecto, y yo hice un comentario, y una niña dice, ay, tú cállate, Michel, tú, 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 ¿qué opinas, no? Tú eres nuevo, algo así, y el productor le dice, si alguien se va a callar aquí, eres tú, porque este Michel, cada vez que aparece, sube un punto de rating, y un punto de rating, si no me equivoco, es un millón de personas al mismo tiempo, en vivo el programa, ¿no? Ahí todos se dieron cuenta que yo era el preferido del productor, me lo decían, lo sabía, todos lo notaban, y es que era tan notorio que el productor me decía, Michel, eh, ¿qué quieres en el programa? ¿Dónde te quieres ir? Yo decía, para caídas, y me mandaban de para caídas. Oye, Michel, ya llevas seis citas con esta niña, le vas a pedir, no le vas a pedir, ¿cómo te sientes? Oye, pero me puedo ir de viaje, órale, vete a Mérida, a una, a una siente, todo el fin de semana, todo para, órale, uf. Y entonces, cosa que pedía, cosa que me daban, y pues la verdad es que puedo decir que disfruté muchísimo mi, mi, mi estadía en, en, en enamorándonos. Su perfil está brutal, o sea, en verdad el perfil que tiene es, es, es un niño bien, niño cool, guapísimo, eh, joven, o sea, y ese perfil llama muchísimo la atención, y los productores obviamente tienen que exprimirlo a más no poder, porque puede ser ojo, ojo azul, o, o, no sé, ¿sabes? Sí, el clásico, el clásico modelito, ¿no? Que, que déjame decirte que sí llegaban tipos así al programa, pero les hacían una pregunta, oye, ¿y tú qué, qué, qué esperas de la vida? Pues yo quiero ser famoso, y todos. ¡Claro! No, 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 o sea, solitos, solitos se cerraban puertas para inclusive estar peleando con estilo, ¿no? A mí luego me decían, oye, Mitch, es que yo te vine a una fiesta, y le digo, güey, el tipo de fiesta de las que tú vas, no es el tipo, y era hasta cierto punto clasista, pero no grosero, ¿sabes? Y la gente, en vez de decir, ¡ay, qué ojete! No, decía, ¡uh! ¿sabes? Como que entraban en ese, en ese tema de primaria de decir, ¡ah, tómela! Le contestó, cosas por el estilo, que pues al final me terminaban beneficiando. Estás increíble, o sea, yo, yo me acuerdo, te lo tengo que confesar, porque cuando te conocí, obviamente, yo decía, ¡guau! Obviamente sé quién es, Mitchell, ¿no? De enamorándonos, porque yo cuando estaba enamorándonos, yo estaba en Torreón. Ok. Lo vivía en Torreón, una amiga mía lo veía y estaba enamorada de ti, entonces yo decía, ¡qué onda! Y yo decía, ¡qué pedo! O sea, ese chavito tiene un talento y un potencial brutal, porque obviamente yo ya llevaba mucho tiempo en Ciudad de México, pero en ese momento estaba en Torreón. Entonces yo decía, ¡este chavito va para lo grande! Dicho y hecho, te ha ido muy bien. Corte A, me regreso a Ciudad de México, empiezo a trabajar, creo que fue con Playa Limbo, como asistente personal, y luego ya me voy a vivir con Cristi, y fue cuando te conocí, y era como, es real que está en mi departamento, que es amigo de mi rubi, Michelle, el crush de mi súper, o sea, era algo que yo, la neta, hasta el día de hoy me caí el 20 y digo, ¡guau! ¿Cómo es la vida y la energía que te atrae a personas que viste y que dijiste? Porque yo dije, algún día lo voy a conocer y te lo voy a presentar, le dije a mi amiga. ¡Ah, huevo! Tienes persona que creías lejana, por decir así, y pues está un pasito de, a una persona de conocer. Exactamente. Quiero hacerte unas preguntas, quiero curiosear, y voy a empezar con esta. ¿Realmente todo lo que pasa en ese programa es real, o si está planeado, si te enamoraste, o fue puro show? Híjoles, te voy a dar una exclusiva. Yo, mucho tiempo durante el programa, tuve pareja, cosa que no podías tener. Resulta que, cuando suceden muchas cosas, termino mi relación, estoy soltero en el programa, y vivo mi prime, ¿no? Mi mejor momento, y llega un punto en el que digo, extraño a mi expareja, me gustaría compartir con mi expareja todo esto. La llevo al programa, y fue lo peor que pude haber hecho. Porque entramos en un juego de a ver quién se hacía más daño, y pues fue lo peor. Yo siempre dije que era la mujer que más había amado, y la mujer que más me había lastimado, y viceversa. La mujer que, ella decía que yo era el hombre que más había amado, y el hombre que más la había lastimado. Sí nos lastimamos bastante, no estoy orgulloso, pero puedo decir que aprendí bastante de esa relación. Y el tema de que me enamoré o no en el programa, bueno, yo ya estaba enamorado de esta niña antes de llevarla al programa, ¿no? Que fue como mi relación más larga. Y yo, o más bien que yo sepa, solo una o dos personas se enamoraron dentro del programa. Lo que sí podía pasar mucho era que estabas en el programa y te sentías atraído por personas, y salían. Pero estaba tan viciado el programa que era muy difícil realmente conocer a alguien o sus intenciones. Entonces, regularmente a mí no me gustaba salir con ellos ni de antro, ni de fiesta, ni a eventos como por fuera con ellos, con los del programa, porque eran muy traicioneros, eran muy hipócritas, eran mentirosos. Entonces, más allá de que en el programa yo mostrara cierta cara o cierta actitud, fuera del programa también soy muy así. Entonces, ellos sí mostraron una cara adentro y otra cara afuera del programa, y eso era algo que no me gustaba a mí. Yo siempre he sido muy auténtico y pues trato de que mi círculo social real sea tal cual, así, real, ¿no? Sin máscara, sin ataduras, sin hipocresías, y pues no me gustaba mucho juntarme con ellos. Y pues sí, básicamente me preguntaba, oye, Michel, ¿era verdad? ¿No era verdad? Yo siempre les digo 50-50, ¿no? 50-50, porque cada quien quería y hacía lo que quisiera. Sí, a veces tenían sugerencias los de producción y te decían, Michel, acéptala, o Michel, bateala, o Michel, hace esto, Michel, haz lo otro. Pero nunca, si no lo haces, te corremos del programa, ¿no? Entonces, al final yo siento que todo era un 50-50. Había cosas que tenías que hacer por inteligencia, pero que te obligaran jamás. ¿Qué artista no dejarías entrar jamás a tu casa? Paquita, la del barrio. Capaz que entra y me dice, rata, Dios, pues yo, cálmate, Paquita. Sí, Paquita. Paquita, Paquita, la del barrio. Ella no entraría a mi barrio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Chávez de Moore. No te puedes perder curioseando con Edgar Vizcarra, porque va a estar con una de chismes. Ya te sabes, suscríbete, dale manita arriba y todo lo que solo tú sabes hacer. Bienvenida, Andy Chávez de Moore. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, tú te metes hasta la cocina, mira, aprovechando un día de descanso. Y dije, ahora es el momento para esta plática maravillosa que tanto nos lo importa. Muchísimo. Quiero preguntarte de dónde vienes, dónde creciste, dónde naciste, tu familia, tus hermanos, hermanas. Quiero que todo mundo sepa quién es en esencia Andy Chávez de Moore. Y posteriormente quiero que platiquemos sobre tu carrera, sobre tus metas a largo, a corto plazo. Y te voy a preguntar varias cositas de cómo has entrado al mundo del espectáculo, que es súper complicado. Y para que les des consejos a todas aquellas personas que quieren intentarlo y guiarlas un poco para que entiendan cómo es el proceso, todo lo que has tenido que sacrificar, ¿no? Me parece muy bien, arráncate. ¿De dónde es Andy Chávez de Moore? Soy de Chihuahua, Chihuahua, de familia norteña. Bueno, mi mamá es del sur, mi papá es de Chihuahua, se enamoraron estando acá en Ciudad de México y pues ya nos fuimos para Chihuahua. ¿Naciste en Ciudad de México? Yo nací en Chihuahua. Ellos se enamoraron acá, se casaron, mi mamá se embarazó de mí y ya dijo mi papá, pues nos vamos a Chihuahua, ya ahí vamos todos. ¿A qué se dedica tu familia? Mi familia es de comerciantes, por ahí también tienen otros negocios alternos. Mi mamá siempre ha estado muy dedicada a nosotros hasta que pues ya los hijos dejaron el nido. Ok. ¿A nosotros te refieres? ¿Tienes más hermanos? Mis hermanos y a mí, yo soy de las hermanas del medio. Somos una familia grande. ¿Y eres la única que se dedicó al medio artístico? Soy la primera de mi familia. No tengo a nadie cercano que esté metido en el medio del espectáculo, en lo más mínimo. ¿Cómo nació Andy? ¿Cómo nació esta sensación de querer pertenecer al mundo del espectáculo, de querer estar en la televisión, de interpretar personajes? ¿Cómo fue? Yo fui criada muy cerca de mi abuelita y como fui la primera niña por la que ella pudo crecer, o la primera nieta que creció con ella, mi abuela me hacía fiesta de todo. Entonces, de pronto la niña cantaba y la niña bailaba y mi abuela aplaude y aplaude y yo dije, me gusta esto de la adoración. Creo que podría ser algo a lo que me pudiese dedicar y mi mamá siempre me mantuvo como muy cerca de las actividades artísticas. Lo que ella no pensó pues es que en algún momento yo quisiera hacer de esto algo serio. Esa fue como la sorpresa, porque a mi mamá también le ha gustado siempre mucho como lo artístico. De hecho, alguna vez ella consideró dedicarse a hacer teatro musical y todo eso, pero pues en el momento que a mi mamá le tocó crecer, se tenía una imagen muy definida al mundo artístico. Es complicado iniciar y más cuando no tienes a ningún familiar o algún conocido en el medio. ¿Cómo fue tu inicio? Es que a veces uno juraría que es más fácil cuando tienes familia adentro. A lo mejor eso te puede servir para darte una perspectiva general o a lo mejor para tener una estrategia de acercamiento, de tener los nombres con quien vas a ir a dejar fotografías, a ver a quién le vas a ir a pedir una oportunidad. Pero yo considero que una de las carreras que menos certeza tiene es justamente el medio del espectáculo. Ya sea, o sea, en cualquier variante, actuación, canto, etcétera. Es tan relativo que te pueda alguien catapultar o que te pueda alguien ayudar o que algo vaya a pegar. Que yo no considero que a lo mejor venir de una familia que se dedica a eso sea un golden ticket si tú no tienes el talento, ¿sabes? A lo mejor sí tienes el talento y además tienes los conectes que por ahí es un combo interesante, pero ni con todo eso creo que alguien podría asegurar que fueras a funcionar. Entonces es una carrera de muchísima incertidumbre. Realmente, Andy, has crecido impresionantemente. Es otro nivel. O sea, en verdad estoy muy orgulloso de ti. Te aplaudo, te admiro. Y digo, qué increíble que una chava de Chihuahua que se vino a perseguir sus sueños la esté logrando. Es una fórmula mágica sobre todo el medio porque tú y yo sabemos que aunque una persona no tenga talento, puede estar metida en el medio 20, 30 años, ¿eh? Sabemos que yo creo que más bien constaría en que tú tengas algo que ofrecer y que la gente esté interesado en recibir, en obtener o en adquirir eso que tú le estás dando. Porque nos queda claro que hay muchos actores que a lo mejor no tienen el gran talento, cantantes que no tienen la gran voz, artistas, no sé, plásticos que realmente tampoco es que hagan una obra fuera de lo común. Creo que a veces es una, por eso yo creo como en una, en un, en un camino superior. Porque esto es, es tan de no una fórmula, es tan de que tú ofrezcas un producto perfecto. Y a veces tú podrías decir, bueno, está lloviendo, lo que quieren es un paraguas. Pero si en ese momento la humanidad está en un, que la lluvia nos dé, a lo mejor tú lo que necesitas es pasar vendiendo balsas. No lo sé, yo, yo entre más estoy metida en el medio, más entiendo que uno no sabe de qué se trata, uno no tiene idea, más bien uno ve que la gente te empieza a recibir y te montas en esa ola y cuando veas que, que te bajan, pues ideas, otra manera de volver a estar en el punto de relevancia. Y es, es una carrera de muchísima resistencia y de mucha maña, más que de talento u otra cosa que te podrías imaginar. Creo que así lo definiría yo. Estrategia y espontaneidad, ¿no crees? Muchísima estrategia y mucha espontaneidad, porque si tú no tienes más salidas que el periférico, entonces no puedes ofrecerle a una velocidad adecuada al público diferentes cosas, porque te das cuenta en un segundo, ah, no quieres esto, entonces tengo esto, como vendedor de ponchas, literal, ah, ¿quieres la café? Pues entonces tengo a la morada, pues entonces mira, aquí está la foto del delfín, o sea, no sé, yo quisiera tener respuestas, no las tengo. ¿Cuál fue el proyecto que a ti te gustó, o a lo mejor no te gustó, pero tú viste un cambio en tu audiencia que incrementó? ¿Cuál fue el proyecto? Ese cambio no vino de la mano de mi trabajo actoral, siento que ese cambio vino por parte de las redes sociales, de yo crear totalmente el contenido que yo quería hacer e interpretar, y mediante ese trabajo es que obtuve la relevancia para poder acceder a mejores papeles en el medio del espectáculo, que al principio decían como, ay, no, X, las redes qué, ya cuando se dieron cuenta que toda una generación estaba más de este lado, dijeron, bueno, creo que a lo mejor es un buen momento para hacerlo. Y también algo que a veces genera un poco de resistencia en muchos actores, son, por ejemplo, los programas unitarios, diga según lo que callamos, un como dicen dicho, un mujer rompiendo el silencio, pero extrañamente esos programas son los que por el formato llegan a veces a más personas y tocan más como algunas fibras sensibles. A lo mejor tú puedes durar todo un proyecto queriendo llevar un mensaje, y que ese proyecto dure seis temporadas, y tú jurar que lo entregas en vuelto y con moñito, y a veces las personas no necesitan darte más de una hora para decir, en una hora necesito que resuelvas este problema tan grande que tengo y que me haga reflexionar para después aplicarlo en mi vida normal. Y creo que esos programas lo entregan en un formato tan digerible para la gente, que la gente se encariña con eso. Y no sé, eso es lo que te da muchísimas satisfacciones. Creo que de las mayores satisfacciones que yo he tenido, vienen ligadas a esos formatos unitarios, más que a proyectos muchísimo muy largos o muchísimo más ambiciosos. Fuerte lo que acabas de decir, hay unos puntos importantes que me gustaría tocar. Las redes sociales, el ser espontánea, el que te hayan abierto el panorama, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Porque a lo mejor venías de hacer tal y tal cosa, y abriste redes sociales y a la gente le gustó lo que hacías. O sea, yo hace poco escuché un audio en Instagram y lo replicaban un amigo, Alan Slim, ¿lo conoces? Ajá, sí. Lo replicó y era tu voz. Y yo dije, oh my God. Es tu voz. O sea, y es cuando tú estás diciendo que las redes sociales fueron las que en verdad te ayudaron a capitalizar y a reforzar tu carrera también, todo lo que has estudiado. Pues es el tener una herramienta más, porque a veces en las producciones, sobre todo, sabemos que existes tú, pero así como tu perfil, hay otros cinco perfiles que son idénticos. Y como al final del día estás interpretando un personaje, más o menos lo que se vende, es lo mismo. Para tú poder ser una mejor elección para esos proyectos, tienes que ofrecer cada vez más ventajas que a ellos les permitan solucionar problemas. ¿Cuál de estas opciones? Porque ya sabemos que las cinco, al ser actrices, me pueden interpretar un papel. Pero ¿cuál de estas cinco niñas me resuelve más cosas? Entonces, si de pronto ellos una preocupación que tienen es como, oye, ¿sabes que el programa perdió rating el mes pasado? Ok, ¿cuál de estas opciones resuelve ese problema? Pues la que tiene seguidores. Ok, también tenemos el problema de que, no sé, queremos conectar a lo mejor con un público al que no podemos llegar. ¿Cuál de estas opciones tiene más ese público? Listo. Entonces, ella, entre más problemas resuelvas tú para una producción, más probable es que te elijan. Ella ni siquiera es cosa de capacidad histriónica, porque en algún punto las cinco opciones que tienen son cinco opciones muy buenas. Vaya, nadie se la sacan de la manga. Si escojan esas cinco es porque las cinco pueden interpretar eso. Ya nada más se trata de ver quién cubre de forma más amplia el papel o el propósito más grande que tiene una producción, que no es solamente que interpretes el papel, sino que el programa funcione, que llegue a más personas, que llegue a otros países, etcétera. Pregunta, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Cómo es el proceso de los callbacks, de los castings? Obviamente, o sea, explícalos, porque hay personas que no, que lo desconocen. ¿Cómo es este proceso? Antes de pandemia el proceso era como muy claro. ¿Ibas tú a la casa productora o a la televisora a dejar tu material? Dígase fotos, currículum. Y por ahí cuando quisieran o necesitaran o tu currículum, Dios lo pusiera arriba de todos los demás, te podían hablar como para que hicieses una audición. A partir de ahí, si les gustaba, te llamaban en colva y luego ya te ofrecían el proyecto. Ahora, después de pandemia, ya no reciben a gente el que vaya y deje material y menos en físico. Ahorita ya, y a partir sobre todo de cierto nivel, se usa más que tengas un manager, que tenga un portafolio donde venga tu foto y tu currículum. Las televisoras o las casas productoras reciben al manager y ellos avisan, ¿sabes qué? A esta persona, a esta persona y a esta persona, las quiero ver. Y entre esas eligen. Ya no son proyectos tan como el casting, ya no es tan abierto. Cuando hacen un casting muy abierto, normalmente es trampa, ¿eh? Es para hacer que el proyecto resuene. O sea, cuando hacen estos castings masivos de, no sé, la televisora abre casting el día 17 y 18 de julio para que lleguen todos los que quieran, porque queremos encontrar protagonistas. Eso es mentira. No es así. Y aquí entrenados ya nada más es para darle relevancia y que la gente que fue al casting y dice al casting, pero dices, ay, le voy a decir a mi nieta, ay, le voy a decir a mi sobrina, ay, le voy a decir. Entonces estás al pendiente de. Y al final del día, como tú ya dejaste una parte de ti, ya sea recomendando a alguien, oyendo tú al casting o lo que sea, ya es un proyecto con el que tienes cierto atarmen. Entonces, cuando ese proyecto se estrena, tú lo vas a ver para ver quién quedó, para ver cómo se hizo, ¿sabes? O sea, como que te hacen parte de un proceso. Y que el que te hagan parte de un proceso te da una falsa sensación de pertenencia. Claro, pero estás hablando que para eso tiene que haber un presupuesto grande para poder hacer una campaña de casting. Es que ni siquiera, ni siquiera, porque piénsalo bien, realmente las instalaciones ya las tienen. Solo sería abrir sus instalaciones para que las chiquitas o los chiquitos o los señores o las señoras o quien sea vayan a hacer su casting. Y realmente ni siquiera necesitas estarlos grabando de verdad, ¿me explico? Ok. Ellos no saben, tú no sabes si te están... O sea, a mí me dicen, acción, y yo no sé si me estás grabando o no me estás grabando. ¿Podrías no grabarme y nada más contar a dos camarógrafos que estén ahí y haciendo? O sea, ¿puedes montar esa obra de teatro dos días con tal de la publicidad que eso te va a dar? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado y todos sabemos... O sea, a todos los que estamos en el medio sabemos cuándo y cuándo nos estamos prestando para eso. ¿Cómo? O sea, sería una mentira de decir que no. ¡Guau! Eso está increíble, Andy. Yo te lo juro que yo no lo sabía. O sea, porque pues obviamente yo nunca he ido a un casting porque pues no me dedico a eso, ¿no? Pero eso está interesantísimo. O sea, yo creía que era diferente. ¿Tú crees que van a poner una producción de millones de pesos en manos de una persona que se toparon en un casting porque su abuelita le dijo que fuera? Claro que no. Pero los castings que sí funcionan tipo son los de reality show donde, no sé, buscamos personas que canten, que bailen, que cuenten chistes. Sí, pero eso es otro formato. Para lo que sea series, telenovelas y todo eso, jamás pondrían una producción de ese nivel monetario en manos de alguien que no sabe un día tiene un bloqueo. No sé, una chica que apenas dedica a eso hace un mes tiene un bloqueo y dura todo el día sin sacarte una escena. Cuando una producción de esas cuesta cuatro millones ponte tú al día. No va a pasar, jamás se van a arriesgar a eso. Si a veces un profesional batalla para sacarlo porque te juro que a veces es como tienes una toma para no se puede. La cosa no funciona así. Estoy en shock. Ahora, los proyectos que has realizado, ¿cuál es el que más te ha apasionado? En general, todos los disfruto mucho. Yo creo que los géneros que, género que nunca volvería a ser sería, por ejemplo, terror. ¿Por qué? Mi cuerpo no sabe distinguir qué está actuando. Realmente tu cuerpo no distingue qué es algo que no te está pasando a ti. Cuando tú te comprometes con una emoción para representarla, es una emoción que a nivel orgánico tu cuerpo detecta como real. Tú sabes por un montón de factores diferentes que no es una situación real que estás viviendo, pero tu cuerpo no lo sabe. Entonces, por eso también muchísimos actores han terminado medicados después de representar cierto personaje. Tu cuerpo no logra entender que no fue una situación real y pasa por un proceso de estrés que no sería normal que viviera. Cuando yo hice terror la primera vez, que dije, claro que yo entiendo que no es verdad que una persona me está persiguiendo todo un episodio para hacerme una desvivición, pero mi cuerpo no lo entendía. Entonces, yo duré con taquicardia como tres meses. Yo que duermo nueve, diez horas al día, duré sin poder dormir otros dos. O sea, mi cuerpo no lo entendió. Dije, no. Y eso que realmente solo fue un proceso, o sea, ese personaje me tomó crearlo diez días. Yo dije, si esto dura lo que dura una película o lo que dura una serie, dije, yo no voy a poder. Y entonces, mi cuerpo no lo entendió y me dijo, listo, es un género que no voy a volver a hacer. Así de fáciles son mis decisiones. Guau, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Qué impresionante. Y obviamente, para eso hay una preparación también, ¿no? O sea, tanto psicológica hasta psiquiátrica podría ser para contrarrestar esas emociones, ¿no? Sí, pero los proyectos en México todavía no tienen dentro de su radar ese gasto dentro de la repartición de los presupuestos. En Estados Unidos es un poquito más y aún así, híjole, se batalla. Porque, por ejemplo, hay un actor, ah, pues el que hizo Batman y todo eso, que es muy conocido, me parece que es Christian Bale, que es muy conocido por estar modificando su cuerpo según el personaje y por más presupuesto que tenga una producción para protegerte, después de cuatro personajes modificando tu cuerpo, tu cuerpo piensa genuinamente que lo vas a matar. Así, y esto lo digo desde el punto de mi otra carrera, pues que también tiene que ver con el área de la salud. Entonces, a mí, o sea, como que eso fue lo bueno de tener las dos perspectivas en mí, que entendí mucho lo que pasa orgánicamente con lo que pasa por medio de las emociones. Y ahí es donde yo tiro la picha y digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Un poquito así es mi proceso como para decir si le entro a un proyecto o no. Y los que más creatividad, más energía, más beneficios me representan a mí, definitivamente son los que están ligados al género comedia. No sé, me encanta, lo hago muy natural. Es que eres lo máximo, en verdad, eres lo máximo y te admiro muchísimo y te quiero muchísimo, en verdad, no tengo palabras para decirte todo lo que representas en mi vida porque has estado ahí siempre. ¿Qué onda chicos? Soy David Penagos y los invito a que no se pierdan curioseando con mi hermanito Edgar Vizcarra que va a estar muy bueno. Un beso enorme, un abrazo grande. Hoy está aquí con nosotros uno de los actores más jóvenes que tiene este país, David Penagos. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? Yo aquí feliz, recordándote con mucho cariño que hace mucho no nos vemos, pero bueno, así empezamos, ¿no? Ya volviendo a tomar conversación, la pandemia nos mantuvo alejados también, pero bueno, ya estamos aquí bien con todas las pilas puestas y gracias por invitarme acá. Te fuiste a Colombia, ¿verdad? Sí, sí, estuve en Colombia el año pasado, estuve grabando la temporada 2 de una serie que se llama Siempre fui yo de Disney, estrenamos en unos meses, entonces ya este, pues ahí hay, estuve tres meses allá. ¿Y ya puedes anunciarla y todo? Ya, la gente sabe, fue público. ¿Y cuándo sale? Eso sí, no hay una fecha, sé que unos meses, todavía no tengo una fecha certera, pero yo creo que de unos tres a seis meses más o menos ya estrenamos. ¿No se llama? Se llama Siempre fui yo, temporada 2, protagonizada por Carol Sevilla y por un cantante colombiano que se llama Pipe Bueno, este, y yo, este, entré con un personaje principal. Muchas felicidades. Sí, sí, sí. Guau, para la gente que nos sabe, aquí voy a poner unos videítos de cuando yo te conocí, yo te conocí como Rin Rin. Sí, como Ringo Mendoza. No, no. Realmente viste que el año pasado se rebuteó la, no se rebuteó, perdón, se retransmitió la, este, la novela en Azteca. Guau, no sabía, no, no vi. Sí, tuvimos, de hecho, fue mucho hype, me encontré en Tres Palacios en Televisa, fue muy bonito, este, hice un live con Paola Núñez y hablamos un montón, ahí está en Instagram para que lo veas, que es chismorrear. ¿De qué hablaron? De todo, de todo, pues no nos veíamos hace un montón y este, y ahí está el Instagram de ella, ahí vas a ver, está muy bueno. Oye, ¿y cómo te trataba? Te trataba increíble ella, ¿te acuerdas? Sí, sí, hasta la fecha, hasta la fecha es una gran actriz, siempre fue una gran compañera y desde ese entonces tuve la fortuna de trabajar con mucha gente grande, ¿no? Gente que me instruyó y me hizo mejor actor desde pequeño y gente, actores profesionales de los que aprendí mucho hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? En la memoria de custodia tenía cinco años. ¿En parque? ¿En parque? Seis, tenía seis, seis años. Es que sí, cumplí siete, teníamos, se conseguía, teníamos siete años de la novela. O sea, básicamente la grabé hace casi 20 años, un 26. No lo puedo creer, no lo puedo creer, en verdad, fue un parteaguas esa novela en la industria de la televisión mexicana. Sí, no, de hecho mucha gente me recuerda todavía de esa novela, había gente que no lo vivía en la actualidad y a raíz de ver la novela obviamente me recordaron y me empezaron a buscar y me empezaron a escribir. No sabían que ella tenía cierta fama también ahora, entonces fue muy bonito poder compartir un poco de todo lo que ya venía haciendo después de todo con los nuevos seguidores, nuevos fans que también salieron de Amor en Custodia. Exactamente, yo era fan de Amor en Custodia y estaba también en ese momento rebelde la novela, entonces era una competencia entre los personajes de Bárbara Basterrica y Mia Colucci, entonces imagínate que en el 2004 era una competencia en mi secundaria de que las niñas querían vestirse como Bárbara Basterrica y luego de otras niñas que se vestían como Anaí, como Mia Colucci, y era como... No, y el gran hype que hubo de los reboots de las series argentinas, bueno, novelas argentinas en México, ¿no? Lo que fue el caso de RBD, que era Rebelde Boy en Argentina y la de RBD tuvo más repercusión que la original, ¿no? Y Amor en Custodia, pero no como el éxito paraguado que quedó en México, ¿no? Con esta novela, que inclusive en Argentina cuando estuve viviendo allá me encontré a Sebastián Estebanés que era Mauro Mendoza y es que Choy ¿Qué te dijo? Y si te no, pues fue muy bonito, hay una foto ahí en mi Instagram que está rolando que también mucha gente la vio y se emocionó un montón, pero básicamente no lo veía él desde la novela, entonces, no, 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 ha habido algún personaje con el que te has quedado con ganas de participar. Es muy gracioso porque a veces uno hace muchos castings, uno para personajes que querés encajar y otros para los que simplemente no, pero lo haces, ¿no? Igual de igual forma. hubo una serie, una serie de Netflix que se iba a grabar en Asia, que estuvimos a punto de quedarnos ahí, así en inglés, pero por temas de agenda, calendario y demás no quería yo grabar, esa es una y este, y otra gran serie que quería participar, pero no me dio la oportunidad, justamente fue cuando yo estaba en Azteca, bueno, no, no, no sería un programa, una programa, un programa en vivo que era Disney Club, ¿no? De Azteca. Sí, recuerdo que también por cosas de calendario de yo estar en novelas y al mismo tiempo que en el canal 7 se grababa todo lo de Disney Club, para mí era padre y sí estuve a punto de quedarme, pero no me quedé también por otra novela que se llamó Eternamente Tuya, previo a esa, Campeones, entre esas dos novelas estaba el tema de Disney Club y no quedé, pero no era un personaje en sí, básicamente, gracias a Dios he tenido la oportunidad de que los grandes proyectos que he hecho los he sentido, los he vibrado y yo sé para, he sabido para cuál sí encajaba y curiosamente caía como anillo al dedo, ¿no? Y me quedaba, entonces no he tenido como esa onda de decir, wow, no, yo quería este y no me quedé, no, sí, he tenido la oportunidad de poder trabajar en lo que he querido y eso es algo que agradezco mucho a la vida, ¿no? De que, y a Dios de tener esa gran oportunidad de poderlo hacer, pero digamos, lo de Disney Club fue muy gracioso porque yo lo pensé estando pequeño, ¿no? A los 10, 11 años, por el simple hecho del nombre, por más de que era un programa no oficial de Disney, este, sino un programa licenciado por Disney, el nombre Asteria Azteca y Asteria Azteca lo hace con la licencia del canal, ¿no? De la esencia de la marca. Ok. Sin saber qué años después iba a protagonizar una serie fungita en el mundo como fue 11 para Disney, ¿no? Para el canal, de verdad, para la esencia de la original. Que fue lo que realmente ahí fue donde agarraste más poder, ¿no? Me dio más poncho, obvio, porque yo había recién cumplido 18 años, había grabado una película que se llama 108 posturas de béisbol, Nobeker, José Ángel Vichir, Jimena Navarrete, gran experiencia también para mí porque era un programa de, era una película deportiva, ¿no? De un deporte que desconocía al 100% como era el béisbol, pero siempre se me dio, no sé, se me dio el aparentar de que soy un deportista, ¿sabes? Entonces, sí, entonces me, pues pasé el casting, me quedé en la película y me fui a grabar a Monterrey y a Hermosillo, Sonora, fueron dos meses de rodaje, una experiencia hermosa, yo tenía 17 años y después de esa tuve la oportunidad de castear para 11, que era Ricky y curiosamente ya había pasado un tema de callback, ¿no? de casting que incluso ellos llevaron unos chicos a Buenos Aires, Argentina, para hacer callback allá por, por varios, varios motivos no se quedaron. Yo terminé de grabar la película, me marca, me marca este chico de casting, se llama Jesús, Elvira, que él trabaja junto con la gente de Disney, aquí en México para preguntarme si estaba libre, si había regresado ya de la película, le dije que sí y me dijo, sé que eres un, te gusta el fútbol, ¿no? Y pues obviamente, entonces cuando regresé de la película, justamente empalmó en que estaban haciendo ya un recallback, digamos, pero nadie sabía que era para este personaje, siempre nos vendían la idea de que eran para varios, pero en realidad Darío Coronel, que es el talent manager de Disney en Argentina, que ahora es un gran amigo, le mando un fuerte abrazo, él también me llevó para esta serie y siempre fui yo para trabajar con Carol, porque obviamente él en conjunto de Disney, pero él escogió a Carol Sevilla en su momento para hacer Soy Luna, ¿no? Y a Timmy para hacer Violeta y todo ese conjunto, bueno, obviamente él viajó a México para buscarme, buscar mi personaje, ¿no? Lo conozco, la pasamos poca madre, el casting quedó muy bonito y me llamó para, él luego, luego me dijo, antes de que me fuera del casting, me dijo que si podía ir a jugar fútbol a una prueba de fútbol que iba a haber al día siguiente, y claro que sí, pues fui y así mi vida cambió, yo había recién cumplido 18 años en octubre del 2015 y 2016 en enero ya estaba viviendo en Buenos Aires. Claro, claro. Sin saberlo, o sea, literal me bajé del avión de Hermosillo y en un mes tuve esa gran noticia y me tocó agarrar ese hermoso, subirme a ese tren que dudo mucho que vuelva a pasar, ¿no? porque ahorita pues con el tema de las plataformas, ya todo lo grabas para Disney+, para Netflix, HBO Max, ya cambió, mutó mucho la forma en la que tomas un proyecto, ¿no? Pero todavía tuve la fortuna de subirme a ese tren que se llamaba Disney Channel, Disney Stick, los canales, ¿no? de la marca, donde pues obviamente te veías en todo el mundo y la gente tenía que esperar el horario y el estreno del capítulo para ver el día a día, ¿no? me tocó todavía ese lindo tren de la última generación, por así decirlo. La última generación pre-streaming, digamos, ¿no? Sí, qué fuerte. Sí, y hoy en día pues a ver que 11 también sigue siendo un éxito en Disney+, o sea, porque digamos que al igual que Soy Luna, estas últimas dos series con Soy Luna y 11 fueron la gran apuesta de Disney, cerraron una etapa con este, con el canal y en Disney+, se jalaron mucho público para volverla a ver y aparte de todo que es la nueva generación de streaming, ¿no? Entonces es impresionante porque hoy ya tengo muchos fans que son todos entre 8, 11, 12 años que son los que me vieron en Disney+, ahorita y tengo fans que ya están en la universidad, ¿no? Sí. O sea, entonces tuve la oportunidad de acompañar una generación en su adolescencia a su juventud y todavía seguir acompañando a muchos niños, ¿no? Que siguen, y niños y papás que están en la serie ahorita en la plataforma de stream de Disney, ¿no? Qué bonito, qué bonito eso. Los, los, los contratos son rudos en Disney. Bueno, desde un principio cuando tú llegas a la empresa te reciben con un, pues como si fueras, que eso no creo que haya, o sea, si hubieses estado en Disney, creo que te hubiese pasado porque aquí era verdaderamente una locura de, pues cuando llegas a la empresa, ¿no? A Disney, este, directamente a la, al corporativo, pues te reciben con un, este, con un video corporativo para darte la bienvenida a la empresa, para entender sus, como si fueras un, un empresario más y es una, es un video que lo ven desde los actores de cualquier plataforma, sea Marvel, sea Disney, sea Disney Channel, sea cualquier otro tipo de, de stream, ¿no? De Star Wars también. Cualquier actor que firme un contrato con Buenavista básicamente se sienta en una sala de cine de la misma empresa para ver el video corporativo de la empresa y literal son tres, cuatro horas donde tú entiendes desde sus cimientos, desde, desde lo que significa tener el peso de la marca en su espalda, ¿no? Y saber que como tal pues tienes que tener una, eres un embajador del criterio, algunos lo cumplen al pie de letra, otros no, yo trato de mantenerme al margen siempre a la mitad, este, pero mientras estás trabajando con ellos tienes que saber que tienes limitaciones, sí, porque estás dando una imagen a los chicos, que hoy en día Disney ha mutado mucho para, para bien, ¿no? de, 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 de dar un, de dar un mensaje claro, ¿no? De, pues, de aceptación, ¿no? Al, 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 al gremio LGBT, este, al, al tema intraracial que pueda haber, ¿no? de hecho justo ayer fue ver a Serenita y este, y entiendo muchas cosas que están, que ellos mismos han encargado de este nuevo hype con el tema de, de la aceptación, ¿no? De los géneros, de las razas, de las etnias y para mí eso es impresionante y bueno, obviamente a mí me tocó un poco en el lapso donde Disney era diferente a lo que es ahora y luego se volvió a lo que es ahora, ¿no? Entonces en un momento tenía muchas cosas que eran muy limitadas y ya me tocó otro cambio de la empresa este, donde ya podía ser un poco más libre de expresión porque obviamente ellos tenían sus cánones, tenían sus reglas, ¿no? Que al fin y al cabo no puedes mostrar ciertas cosas, no te pueden ver fumando, no te pueden ver tomando alcohol, o sea, cosas que obviamente, digo, ante la sociedad pues tienes que tener una imagen limpia, ¿no? Por la empresa. Entonces si a eso le llama rudeza, pues a mí no me pasó trabajo porque igual yo soy un chico que cuido mucho mi imagen, no trato de andar como en cosas absurdas. Obviamente algunos chicos les hice compañeros que les fue más complicado pero igual, bueno, pues quieres un trabajo pues tienes que atener, tienes que hacerlo y ya no hay de otra. Pero no es rudeza, es simplemente de entender la marca que tienes atrás, ¿no? Claro, 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 respetar en dónde estás parado y con quién firmas realmente. Esos, cuando eras menor de edad, por ejemplo, ¿quién te acompañaba? ¿Tu mami? Siempre estuvo ahí. mi mamá, mi mamá, mi mamá me acompañaba. Bueno, mi papá, él también era actor y él no, este, él no quería involucrarse porque también sufría, o sea, le encantaba la idea de verme actuar, pero sufría, ¿no? el tema de, de tenerme que acompañar porque él lo veía desde un lado, no de papá, ya más profesional. Ajá, entonces él me ayudaba de un lado, pero no me, este, no le gustaba meterse en mi trabajo mucho al principio, o sea, obviamente me ayudaba, me dirigía y me compartió mucho de sus técnicas, me daba coaching, obviamente, pero se estresaba cuando iba al set a verme pequeño, con total razón porque obviamente él quería siempre que yo diría lo mejor, entonces, además de estar ocupado en sus cosas, prefirió decir a mi mamá que me acompañara a mí y que se encargara de mí durante toda esa etapa de niñez, que aparte fue una etapa donde gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en novelas de mucho éxito, entre ellas Amor en Custodia, que literal, fue una etapa de mi vida donde no podía salir a la calle. Y tu mami siempre estaba ahí. Sí, siempre. hasta que ya crecí y todavía ya grande pues la sigo me la sigo llevando a involucrando en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente a ella siempre le gusta sentirse parte, ¿no? Y mucha gente del gremio productores la ubican, la conocen, me preguntan por ella, me incitan a mí a invitar a mi mamá también, no sé, es como, mi mamá es parte de todo este crecimiento mío en mi vida profesional y también pues cuando tengo la oportunidad de involucrarla lo hago, cuando a veces no se puede, no se puede, pero trato de siempre que tengo un proyecto nuevo por lo menos que ella se empape de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, y también por tu seguridad, también ella te puede guiar, te puede dirigir, porque ella ya tiene más experiencia en cuestión externa, ella observó cosas que a lo mejor tú no. Claro, exactamente. Tú, en esa cuestión, sí, me da gusto que seas un hijo en el cual ella pueda sentir que la haces parte de, ¿sabes? Claro, totalmente. Es súper importante y tu mami, la conozco y la quiero muchísimo. Tiene esa tendencia a que una vez la conoces bien, ya la aprendes a tratar, entiendes sus bromas, su forma de sed, su carácter, automáticamente la gente se acuerda mucho de ella y es inolvidable. Me pasó, inclusive, esa es una buena anécdota, nunca la he contado, te la voy a contar, o sea, pues en pública, cuando estábamos en Argentina, bueno, yo estaba en Argentina y estaba presentando las series de Disney y estábamos en los sets y todo, bueno, viajó Carlos Rivera, Carlos Rivera, pues es regresado a la academia de Azteca en la generación donde yo decía muchas novelas. Entonces, fue muy padre porque una vez me tocó ir a Slacks a entrevistar a toda la generación de la academia por parte de, no sé si fue de Venga Alegría o de Ventaneando, no me acuerdo para quién fue. Guau. Fui, los conocí, ahí fue mi mamá obviamente, pues tenía que ir conmigo porque estaba chiquito y mi mamá pues ahí en el Station Six Flags son todos los de la academia, ¿no? Con Víctor García, con Erasmo Catarino, Yuridia, este, Cano Rivera, todos allá, ¿no? Estábamos, yo estaba pequeño, Yair inclusive también estaba y ellos pues me tenían muy latente por la novela, ¿no? Porque mientras estaban ellos grabando la academia pues yo estaba en las novelas, entonces me ubicaban mucho, todos chicos divinos, preciosos, una energía bárbara y pues me tocó ahí entrevistar a los chicos, entre ellos a Carlos Rivera, ¿no? Pasan los años, pero pues los añísimos, ¿no? O sea, de tener ocho años pues me encuentro a los 19, 20, a Carlos Rivera en Argentina, ¿no? Pues él venía de ser el Rey León y lo saludo y todo bien padre, que no sé qué, buena onda, pero se me quedaba viendo así como que me conocía, ¿no? Pero pues digo, yo que me voy a, o sea, yo que me voy este a, ¿qué voy a pensar de que se va a acordar de mí, ¿no? Claro, estás bebé, claro. Aparte me vio una o dos veces en toda su vida y de bebé, o sea, nada, con lo que ya era ahora, pero se me quedó viendo pero no me dijo nada, pero yo noté que se me quedó viendo, lo saludé y ya nos presentó a Sebas, mi compañero y a mí, como los mexicanos, ¿no? De la serie, papá, protagonistas, y ya lo saludé, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Y le comenté, le dije, bueno, le dije, seguro no te acordarás, pero yo a ti te entrevisté, papá, se estaba comentando ahí, ¿no? En la academia, en Six Flags, hace un chingo de años, y se rió y me dijo, sí te estaba viendo y me acuerdo de ti y lo que más me dio risa es que me preguntó por mi mamá. No. O sea, que mi mamá la trató, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos, por ahí. ¿Quién te dijo? Oye, ¿y tu mamá? ¡Ay, no! Entonces, lo que te digo es eso, ¿no? De pronto mi mamá la conoces un momento, pero te acuerdas de ella, ¿no? Y Carlos Rivera, una celebridad aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, este, pues, se me hace bonito que... Pero que le eres fantástico. No, le dije, mi mamá, le dije, mi mamá está bien, ahí sigue, le dije, ahí sigue, va a ir a visitarme pronto y todo, y me dijo, ay, salúdamela mucho, hacele los dos saludos, y este, y nada, pues, que obviamente, que qué gusto que yo estuviese allá y que seamos parte de la misma empresa, luego comimos, comimos, ya fue en general, todos ahí platicamos, pero fue ese momentito donde llegamos en el privado y me comentó lo de mi mamá, y fue como, o sea, lo que me causó a mí más impresión, y se lo conté a mi mamá, cuando llegué de grabar, le dije, mam, hoy fue Carlito Rivera al set a saludaros y todo, y te mandó saludos, y mi mamá, ay, ya ves que sí se acuerda de mí. ¡Ay, tu mamá la amo! No, es que, realmente, las carreras más exitosas, te lo digo en serio, las carreras más exitosas son las que vienen acompañadas de amor, de la familia, las más sólidas, o sea, cuando hay un artista tan sólido que tú lo ves en el escenario y dices, qué fuerte, es porque su familia estuvo detrás. Hola, ¿cómo están? Soy Estefana y aquí te dejo mi entrevista Curioseando con Edgar Vizcarra. ¡Estefana! 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 ¡Estefana, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, muy feliz. Muy bien, estoy lista para el chisme. Oye, ¿nos vimos hace un mes? Nos vimos hace un mes, sí, como, no más, como dos meses, ¿no? Ajá. Bueno, por ahí. ¿Y viniste con Mist? Después de mucho tiempo. Antes de pandemia no te veía. Ah, sí, sí, después de todo lo que sucedió con tu salud. ¿Viniste a Torreón con Mist a un concierto, una presentación, fue privado, ¿no? Sí. Ok, ¿estás en Mist ahorita? Estoy en Mist, estoy en otro show que se llama Dragaret, también, que está muy cool, es de drag queens y es espectacular. ¿Tengo que ir? Sí, sí, o sea, te urge, te urge ir. Estoy en, en otro que se llama Queens of Rock, también, y bueno, ahí, sí, sí, en, en varias cosas. Mucho trabajo, mucho. Mis ojeras me, me delatan. Gracias a Dios, sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Estefany Mari Ruiz González. Así es. De Panamá. De Panamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue llegar a, a México? ¿Y hace cuántos años? Bueno, yo estaba estudiando Derecho en Panamá. Wow. Y un día, mi mamá me inscribió en un concurso de canto, que era como la versión como de Operación Triunfo en Panamá, y sin que yo le dijera, a mí no me gustaban los concursos, las audiciones nunca me han gustado. Entonces ella me dice, oye, oye, piérdate porque te inscribí en una vaina, no sé qué, y para que vayas. Entonces nada, llegué y tal, hice la audición, fue el concurso, gané el concurso, y uno de los premios del concurso era venir a México por tres meses. ¿A qué? A un curso intensivo de música, y ya luego en Panamá firmabas con Sony Music y no sé qué y tal. Entonces, bueno, yo me vine a México por tres meses solamente y me enamoré de México. Yo llegué aquí y dije, este es mi lugar. O sea, me sentí, me sentí en casa, me sentí, o sea, como la gente, la comida, el país. O sea, imagínate, yo vengo de un país que tiene 3 millones 800 mil habitantes, ¿sabes? O sea, y acá todo el mundo tenía un home studio en su casa. O sea, fue increíble. Y después de esos tres meses, o sea, para mí fue como, me quedo aquí. O sea. ¿Cuántos años fue eso? Fue en 2004. Fue hace 19 años. No hagan cuentas, era menor de edad, muy chiquita. 19 años. 19 años, y en ese momento, ¿ostra, era muy noble? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, yo, mira, yo llegué y es como una historia muy loca, yo llegué a estudiar, ¿sabes? Yo realmente no tenía como esta idea que podías, pues, vivir de la música. O sea, para mí era como, ah, bueno, sí cantas, pero nunca había visto como, ah, puedo, puedo vivir de esto, ¿no? Entonces, yo tenía un novio en Panamá, y cuando, eh, y hablaba con él todo el tiempo por teléfono, en ese tiempo no había WhatsApp, no había, o sea, era Skype, y, y desconectando el, con Ethernet, o sea, ni siquiera había Wi-Fi, o sea, imagínate, imagínate qué locura. Y hablábamos mucho por teléfono, y en esos tiempos, el minuto era carísimo. Cuando me llegué a la primera cuenta de teléfono, fue por 15 mil pesos, la cuenta. Mi mamá me la pagó, y la segunda vino por 17, y mamá me dijo, resuelve, esas fueron sus palabras, resuelve. Entonces, para mí fue como, ok, tengo que empezar a trabajar, nunca había trabajado en mi vida, 18 años, o sea. Pero, en esos tres meses que estuviste en México, pasaron las llamadas de 15 mil. No, 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 fue ya viviendo aquí, porque, bueno, los tres meses, a mí, el concurso me tuvo viviendo en un hotel, yo viví en un hotel por tres meses. Deli, deli, o sea, deli, pero cuando ya decido, se acaban los tres meses, y ya yo decido, dejar derecho y quedarme aquí en México, pues ya era como por mi cuenta, yo estaba becada allá, me cambiaron la beca, me mandaban un dinero mensual, desde Panamá, pues no, o sea, no me alcanzaba, pues para pagar, esa cuenta de teléfono, entonces ahí empiezo a cantar, yo empecé a preguntar en la escuela, como, oigan, puedo trabajar de algo, o sea, no sé, de mesera, de lo que sea, y me dijeron, oye, puedes cantar, y yo así como, como, sí, o sea, aquí hay música en vivo, puedes cantar en, no sé, en eventos, en restaurantes, y yo, ¿qué? esa vaina no existía en Panamá, ok, perfecto, estoy lista, sí, ¿a dónde? ¿no? Entonces empiezo a cantar en un restaurante, lejísimos, que me quedaba como a dos horas de mi casa, me pagaban una miseria, me pagaban como 130 pesos la hora, y cantaba en otro grupo de eventos, que también me pagaban como 800 pesos por cinco horas seguidas, no, no, o sea, sí, mal, 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 pero bueno, para mí, en ese momento era como, estoy viviendo de la música, ¿cómo era tu día? ¿te acuerdas? Te voy a decir lo que pasó, o sea, en mi cabeza, mi prioridad, era pagar la cuenta de teléfono, ¿no? Sí. O sea, era como, tengo, o sea, esto es lo que tengo que hacer. Claro. Entonces yo, el dinero que me mandaban a mí, para comer, para vivir, para, eran como mil dólares mensuales, yo agarré ese dinero, íntegro, se lo di a la señora, pero me quedé sin dinero, para comer, y estando en la escuela, me iba a la café, cuando me daba hambre, y entonces, como era la nueva, yo me sentaba, y yo preguntaba así como, ay, eh, ¿qué es eso? Y me dicen, no sé, chilaquiles, ¿quieres probar? Y yo, sí, y entonces, así comía, preguntándole a la gente como, ¿qué es eso? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Y de que probaba, y probaba, y probaba, pero bueno, o sea, ya a la semana, a los 15 días, ya era como, ya no podía ir con ese cuento, ¿no? Ya había probado todo. Y yo vivía aquí en México, o sea, mi mamá no, bueno, estaba chiquita, y mi mamá no me dejó vivir sola, entonces, yo vivía en el, como en el departamento de una señora, que rentaba un cuarto, y esta señora cocinaba, entonces, un día, no había comido en todo el día, bebé, en todo el día, y había una olla con arroz hecho en la mesa, la señora había dejado una olla con arroz, y yo vi el arroz blanco, un arroz blanco, o sea, ese arroz para mí, o sea, lo vi y dije, no, esto es, esto es caviar, o sea, es, es todo, ¿no? Entonces, muerta de hambre, le di una cucharada de arroz, una cucharada así, la más grande que pude, me comí una cucharada de arroz, le acomodé el arroz, según yo, para que no se diera cuenta, y cuando llegó la señora, claramente se dio cuenta, y se enojó muchísimo conmigo, me dijo que le había arruinado el arroz, agarró la olla de arroz, y la tiró en la basura, y me dijo, ya no sirve, y yo, o sea, miraba ese arroz como lo tiraba a la basura, y yo me quería morir, porque tenía, o sea, tenía un día sin comer, ¿me explico? Entonces, pues ya, en ese momento, llamé llorando a mi mamá, le dije, mami, esto acaba de pasar, no sé qué, obviamente mi mamá no estaba enterada, de lo que yo estaba viviendo, ¿me explico? Lo que hiciste para pagar la cuenta. Para mí, para mí, mi mamá me dijo, resuelve, y yo dije, ok, me tengo que hacer responsable de esto, para mí pagar la deuda, era lo principal, y entonces, bueno, cuando mi mamá se enteró, bueno, se puso furiosa, ella me había escondido, en la cama, una tarjeta, y dinero en efectivo, para que yo no lo, yo no, o sea, no me lo gastara, me dijo, oye, ahí tienes una tarjeta, ahí tienes un dinero en efectivo, vete al súper en este momento, y compra una caja de arroz, dase a la señora, y vete de ahí, y ahí es cuando empiezo yo realmente a, como a vivir la vida de la ciudad, bueno, me llama una amiga, que se llama Neca, talentosísima también, ella me llama, y dice, oye, este, supe que estás buscando dónde vivir, no sé qué, vamos a vivir juntos, y yo, ok, y ya, me fui a vivir con ella, y ella me enseñó todo lo que sé, todo, todo, yo no hacía nada, en mi casa, pero, aquí en México, realmente, o sea, ella fue la que me enseñó a aprender a agarrar el metro, yo no sabía hacer nada, o sea, es como, lo importante de enseñarle, no sé, a tus hijos a lavar su ropa, a cocinar, o sea, en la vida tenemos historias y experiencias bien diferentes, ¿no? Vivencias impresionantes, pero el hecho de que queramos seguir nuestros sueños, de que nos gustó algo que probamos, y que dijimos, y aquí soy, que fue en tu caso, el pasar por eso que te hizo esa señora, creo que es algo muy fuerte, o sea, no puedo entender, la maldad de las personas, es, es, es como, yo, digo, hoy, hoy en día, se me hace una historia, pues, que la cuento con mucha gracia, ¿no? Pero, pues, sí recuerdo en ese momento, o sea, el, el hambre que sentía, ¿me explico? o sea, de, 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 de que, yo me acuerdo cuando estaba tirando el arroz en la basura, dije, ahorita que se descuide, me voy a ir al basurero, y me voy a comer ese arroz, o sea, ¿sabes? O sea, era como, como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Digo, ya, ya pasó eso, ya terminé, o sea, mi mamá me, me ayudó a terminar de pagar la cuenta, y todo eso, y me fui de ahí, y, y digo, fue algo que nunca me volvió a pasar, o sea, sentir eso, te da como esta perspectiva, de, que hay un montón de gente que vive así, todos los días, ¿no? O sea, es, es muy loco, y también como, fíjate cómo son las cosas, o sea, eso, fue lo que me llevó a mí, o sea, esa situación, como de yo, buscar trabajo, fue, estando trabajando en el restaurante este, de, o sea, horrible, que me pagaban dos pesos, me vio una chica, y me dijo, oye, fíjate que Cristian Castro, está buscando coristas, eh, morenitas, ¿no? En ese momento. En ese momento, él está buscando coristas morenitas, y, y pues, eh, yo creo que encajas, perfecto en mi perfil, ¿qué? O sea, ¿te gustaría? Y yo, ¿qué? Claro, o sea, imagínate, 18 años, o sea, para mí, y aparte, yo era muy, muy fan de Cristian, muy fan. Entonces, dije, no, claro, obvio, 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 y voy a hacer como la audición, ¿dónde? Fue en un estudio de grabación, o sea, ya estaba como ensayando la banda y todo esto, entonces, nada, llegué y me quedé, y de ahí, pues, empiezo yo a hacer giras con Cristian, o sea, viajar por todos lados, aparte, en esos tiempos Cristian estaba muy pegado, o sea, no hace mucho había salido Azul, y, o sea, todas estas canciones que le dieron como ese, ese segundo aire, no a él, y fue una experiencia increíble, y al mismo tiempo, bueno, como estando en, como en la escuela, y estos amigos que me habían dicho, mira, puedes trabajar aquí, que ya sabían que estaba yo cantando, me invitan a un, a un grupo, en la tradicional, se llamaba como el antro, en esos tiempos, que era un antro de moda en esos tiempos, en el sur, y ahí estaba trabajando Cápsula, entonces, ya de repente, era corista de Cristian, cantaba en esa banda, siento como que así de, de fáciles, tal vez eran las cosas en esos tiempos, no sé, realmente es el talento, o sea, es un don, la verdad, hey, que show, soy Eugenio Esquivel, y Sebastián Esquivel, viejones, y los invitamos, a que vean nuestra entrevista, con Edgar, ahí nomás, porque está muy bélica, llena de curiosidades, Eugenio, y Sebastián Esquivel, los Esquivel, bienvenido, ¿cómo andan el viejo? toda la raza de por ahí, ¿cómo están? cuéntenme, al millonazo, estamos aquí ahorita, nos tocó venir para Monclova, tenemos un evento por aquí, tuvimos un evento ayer, tenemos un evento hoy, gracias a Dios, y pues andamos por acá, por estos rumbos, aquí echándole ganas, mucha chamba, ¿no? gracias a Dios, así, empezamos, ¿quiénes son Eugenio y Sebastián? ¿de dónde son? Sebastián Esquivel, de Monterrey, viejo, yo tengo 24 añotes, mi sueño siempre, desde morro, fue la música, el día de hoy, se está apenas cumpliendo el sueño, todavía no llegamos a donde quiero estar, pero ahí vamos, tras la meta, todavía haciendo mucha música, para la gente, soy artista, compositor también, y ahora sigue mi compadre, mi nombre es Eugenio Esquivel, de Monterrey igualmente, mi hermano es Sebastián Esquivel, con 18 años, recién cumplidos, soy un, una persona que le encanta la actuación, que le encanta la música, y que está apenas en proceso de cumplir su sueño, pero ahí la llevamos, ya estamos en las pirámides, ¿qué planes tienen? ¿tienen planes por separado? ahorita estamos trabajando realmente el proyecto juntos, así como los Esquivel, él se puede decir, yo estoy como Sebastián Esquivel, él como Eugenio Esquivel, pero, este, la idea es estar trabajando juntos, así como los Esquivel, pues. No, claro, y la actuación, obviamente también lo vas a hacer, pero más adelante, todavía no. Sí, yo ya me has desarrollado, cuando ya esté más, este, envuelto en el mundo de la música, ya a dedicarme un poquito a la actuación. Excelente, ¿cuál es la peor broma, que le has hecho, a tu hermano? No, realmente, yo no soy mucho de bromas, pero. No, ¿cómo no viejo? Todo el día, se la vive con bromas el viejo, me hace bromas bien feas, la neta. La peor broma que te he hecho, viejo, no sé. Uy, no viejo, es que son infinitas, a ver, como cuál, piensa en una. Este, no, pues no sé, aunque sea, aunque sea bañada. Ah, por ejemplo, al viejo siempre le meto la pata a los centros comerciales cuando va caminando y pues como que se cae, y ya. No, pero broma pesada, como que, como, no sé, que a veces está él en el aeropuerto y yo apenas voy en camino y me dice, güey, el vuelo ya salió, no sé, o sea, no bromas tan pesadas, pero sí me hace bromas donde el viejo me saca de pedo, ¿no? Sí, donde se sale de sus casillas el aeropuerto. Eugenio, ¿con quién harías una colaboración? Yo, este, la verdad soy gran admirador de todos los, este, talentos que tiene ahorita el regional mexicano, como lo es Fuerza Régida, Natanel Cano, Peso Pluma, etcétera, todos ellos, pero en lo personal a mí me gustaría mucho un dueto con, con el panter bélico, es, mira, de hecho la tengo aquí de fondo en mi celular. Órale, te encanta. Sí. Fan, fan, fan. Sebastián, ¿con quién no harías una colaboración? ¿Con quién no haría una colaboración? Me tocó la pregunta fea, mi viejo. ¿La Poderosa? No, fíjate que no sé, realmente no, no creo no hacer ninguna colaboración con ningún artista, o sea, no cerraría puertas, pues, si hay una buena propuesta le damos para adelante, también hay muchos artistas que me gustan a mí y ahí del género, pero, ¿con quién no? No, o sea, con todos, yo soy bien jalado, Dios mío. Laura León, Paquita la del barrio, ¿con quién dices? No, de aquí no soy. ¿Con quién no? No, es que no, no puedo contestar esa pregunta, no sé yo. No, Sebastián, ¿con qué personaje histórico cenarías y qué le preguntarías? A ver, ¿con qué personaje histórico? ¿Puede ser un artista también? Sí. No sé, por ejemplo, me gustaría Michael Jackson. Si me la robaste. ¿Me la preguntarías? Sí, porque me interesa mucho como todo el proceso que vivió él, cómo se desarrolló su carrera, no sé, simplemente le preguntaría si disfrutó del proceso que vivió. Yo creo que le preguntaría eso. Qué fuerte. ¿Y tú? Yo, también con Michael Jackson, de hecho, es mi ídolo, desde pequeño, lo traigo a la sangre, siempre me pongo el guante izquierdo por él. le preguntaría cuál fue la clave de su éxito. Yo creo que esa es una pregunta que me intriga mucho de él, que fue lo que lo diferenció en sus épocas de los demás. Sí, ¿sabes qué? Patentó unos zapatos que se clavaban en el suelo para poder hacer el pasito. Ah, ¿en serio? Sí, claro, los de Smooth Criminal, ¿cómo no? En la coreografía. Eso está impactante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo no sabía, fíjate eso, ¿eh? 18 años, acabas de cumplirlos. Así es, hace como 4 o 5 días los cumplí. ¿Ya eras mayor de edad sin ser legalmente mayor de edad? Ya, mirad. O hasta ahorita dices, ya voy a ir a los antros, ya voy a comprar el golf, ya voy a comprar en el Oxxo, o sea, o sí lo hacías aunque no tuvieras 18. No, no, fíjate que yo no tengo ningún vicio, nada de cigarro, nada de eso, pero pues desde chiquito, o sea, desde los 16 años me empecé a juntar con gente mayor a mi edad, ¿Conmigo? Con Sebastián principalmente y luego ya cuando me metí al ámbito de TikTok me empecé a relacionar con gente mayor a mí, ¿no? Como de train, y son con los que convivo diariamente y pues estando en su grupito social, este, pues como que la gente dice, ah, pues este güey también es mayor de edad y no le tengo que pedir INE, pero pues, pero pues sí, hace cuenta que antes de ser mayor de edad era mayor de edad. Sebastián, ¿estás soltero? ¿Tienes pareja? No, yo sí tengo pareja viejo. ¿Y tú? No, yo estoy soltero desde que nací viejo y así va a ser siempre. ¿Cómo es la mujer, la persona que buscas? ¿Cuál es tu tipo de...? Oh güey, pues yo ya estoy... ¿Yo? Ah, no, pues yo en lo personal no busco nada más más que una... Ahorita no estoy en busca de una relación mucho menos, pero si se llegara a dar, pues no, obviamente una mujer, este, que tengamos conexión, que me respete en todos los sentidos igualmente y así, ¿sabes? Es una... Una chica bien. Una chica bien, una chica de casa y así. Eugenio, ¿qué onda con tus movimientos? Eso revolucionó, creo, que está revolucionando hasta la industria musical, me atrevo a decirlo. Fíjate que nunca hemos hablado de eso, porque es algo que yo pensé hace poco, pero yo sí me acuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer videos, que ya lleva más del año y medio, digo, yo sé que, por ejemplo, en muchísimos géneros, obviamente se da el baile, ¿verdad? Claro. En muchos géneros. Y yo no me había puesto a pensar, pero hasta hace poco como que empecé a enlazar todo. Yo me acuerdo que en el regional no había gente que bailaba. O sea, nadie hacía ni coreografías. O sea, sí echaba sus pasillos en el escenario, sí. O sea, sí, obviamente, pero siento como que también fue parte del proceso, ¿sabes? Como un impulso, como un impulso para que muchos artistas actualmente también como que metan coreografías en sus shows y todo. Y está bien, la neta, digo, yo lo veo y digo, bueno, porque evolucionó, siento que el regional evolucionó también de esa manera, porque siento que antes no se veía eso como de meter coreografías, meter bailarines también. O en el estilo urbano de la vestimenta también. Se veía más como estilo vaquero y así. No entendí. Sí, 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 exactamente. O sea, todo era como muy diferente. Ahorita ya está revolucionando todo, todo se está revolucionando. Sí, totalmente, sí. Pero yo comento, o sea, mi punto nomás era, siento que fue él como parte del proceso. A lo mejor obviamente ya había gente que bailaba y todo en el regional, no voy a decir que sí. Pero, pero sí siento que fue, o sea, gran parte, porque realmente, fíjate, conocimos a muchos artistas del género, conocemos casi a la mayoría y vimos como varios empezaron también como a meter, o sea, viendo lo que hacía él y que a la gente le gustaba, como que lo empezaron a meter también en sus shows y la neta está bien chingón, o sea, qué padre, está muy padre. Yo estoy impactado, o sea, yo estoy impactado y los empecé a seguir en redes y en verdad me alegran el día, o sea, imagínate, me alegran mi día, que yo vea esos gritos y el 005, ¿no? Cuando dice, eso es increíble, eso es increíble, en verdad, en verdad, me declaro muy fan de ustedes. Muchas gracias. Una pregunta, si fueras al espacio, Eugenio, si fueras al espacio, ¿qué objeto te llevarías para lanzarlo y desprenderte de ello para siempre? Buena pregunta, viejo, no la había pensado, este, yo creo que, ¿a qué me llevaría, viejo? Algo que aventaría si no regresarías nunca por eso. No quiero así, no lo van a entender nunca más, chao. Este, no, la neta, ahorita no tengo una respuesta para esa pregunta. Ahorita no tengo nada que aventar, viejo. Ayúdale, Sebas. Mi madre, que aventar, viejo. Ando vacío. ¿Yo? Tú, sí. Yo no sé, la neta. No, es que como que está rara. A ver, ¿tú qué aventarías? Pues no sé, para desprenderme de algo, ¿no? A lo mejor un recuerdo, una fotografía de alguien, a lo mejor una letra de una canción, para ver hasta dónde llega, imagínate a dónde va a llegar tu letra de la canción, o sea, algo, algo raro, diferente, ¿no? ¿Qué aventarías tú, viejo? Claro, este... Una guitarra, no sé, digo. Ah, sí, claro, una guitarra que siempre nos da fallas a mí, Sebastián, es una guitarra negra que no tiene un perno para colgar el, la cosa está donde se cuelga, y siempre nos da fallas, yo creo que aventaría esa guitarra, ya no tiene hasta la madre a los dos, o no, o no, Sebastián, ¿por qué tan serio? pues sí. Sebastián, ¿te han hecho una propuesta indecente en algún show? ¿Alguien, algún fanático, te ha hecho una propuesta indecente en alguno de tus shows, que llegues y digas, hey, ¿qué onda? No, fíjate que una propuesta así tal cual no, pero lo que sí pasa mucho, por ejemplo, cuando pasamos entre mucha gente o así, es como que, me ha pasado varias veces que te agarran las pompis, me agarran así, o sea, raro, raro, fíjate, o sea, no me había, o sea, obviamente nunca me había pasado, antes de, de como que empezar a, como se hacía movernos en las redes y esto, pero sí, últimamente como que, no últimamente, sino me ha pasado varias veces como que me agarran las pompis, así cuando estoy descuidado, y yo, hey, ¿qué onda no? ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Oh, no manches, estás súper fuerte, y a ti, ¿a ti no? Sí, a mí también, se trabó por ahí, pero ya regresamos. Se trabó un poquito, ya, ya, ya estamos, ¿no? Estamos de vuelta, viejo. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Quién de los dos hace más corajes? Yo digo que, ¿tú qué opinas? ¿De los dos? No, pues la neta, yo no soy muy corajudo. Yo a lo mejor yo, viejo. Tal vez el tío. O sea, no soy tanto como de, yo soy muy alegre, realmente, soy serio, sí, soy como, como muy reservado, pero a veces sí hago, hay días que hago coraje por todo, cuando no debería, ¿sabes? Ok. A veces pienso que yo. ¿Ejemplo? Pues no sé, a veces me molestan cosas muy, muy equis, o sea, como por ejemplo, no sé, el Eugenio necesita meterse a bañarse ya, porque ya nos vamos, y lo veo cantando una canción antes de bañarse, apúrate, ya nos tenemos que ir. Es un ejemplo, pero como que a veces corajes muy necesarios. Siento que soy un poquito más corajudo yo, que son por cosas, pero pienso que yo. Ok. ¿Quién de los dos es más dormilón? Más dormilón, yo. No, mi compadre totalmente, sí. Yo duermo, si tengo oportunidad, 13 horas seguidas. El viejo, cada que tiene oportunidad de dormir, duerme de 13 a 14 horas, así. Y se levanta cansado el viejo. Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto has dormido? No has dormido ahorita nada. Pues me dormí como 10 horas en la mañana, y ahorita me dormí otras como 2. Pero es que es porque estoy en una etapa de crecimiento, y la célula que te hace crecer se hace cuando estás durmiendo, según yo. Ok. ¿A quién de los dos le gusta más el reconocimiento o la fama? O sea, no es que, ya no sé qué iba a decir, se me olvidó, pero, o sea, el reconocimiento. O sea, más que nada el reconocimiento, porque sabemos que no somos, por así decirlo, famosos, o sea. Somos conocidos. Nos conoce la gente y todo, pero famoso ya es, no sé, un ejemplo del Nathanael, ¿verdad? El Junior, el Peso Pluma. Ajá. Pero pues nos gusta el reconocimiento, obviamente, nos gusta ir caminando por el MOL y que la gente se acerca y nos pide una foto. Exacto. Y fíjate que mucha gente nos pregunta de que, oye, no se hostigan de que tanta gente les pida fotos. O en los antros, porque pasa mucho cuando tenemos eventos en antros, que se acerca gente y nos pregunta de que, oye, están fastidiados, y es de que, no, o sea, realmente nos gusta, ¿sabes? Es bonito, yo creo que le gusta más a él, realmente, que a mí, a ambos nos encanta, ¿no? Pero yo pienso que él como más, todavía más, un poco más que yo. ¿Quién de los dos es más disciplinado? Yo creo que él. Yo creo que yo, viejo sí. El viejo sí. Totalmente. O sea, porque fíjate, en la parte de los videos solo se ve una cosa, ¿no? En la pantalla, pero siempre detrás de los videos hay como toda una organización de cosas, aunque parezca que no. Hay ensayos de canciones. Pero planeamos las canciones, qué es lo que vamos a cantar, todo eso son las cosas que checo yo. Todo lo que tiene que ver con la parte disquera, que es, por ejemplo, las canciones que hacemos, lo que sacamos, cómo lo organizamos. En partes nos ayuda la disquera, pero el que va casi siempre al otro lado soy yo. Es el viejo. Entonces pienso que soy un poco más yo. Él es muy ordenado, que es diferente, va organizado también, pero siento que más disciplinado. Ambos, pero más yo. Ajá, exacto. Cada quien en un área, porque tú eres, el otro es más creativo, y el otro es más estructural, más empresarial, ¿no? Por así decirlo. Ándale. Ok, ¿cuál es la parte favorita de su cuerpo? Mi cara, yo viejo. Tu cara. Sí, mi cara es mi parte favorita. Sí, no, la mía también. Me gusta mucho mi cara. La tuya, ¿cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita, creo que mi barba. ¿Te gusta tu barba? Sí. Fíjate que yo he querido barba también, pero a mí sí me sale de chino. Aquí chí, aquí no, aquí chí, aquí no. Como mocha. Al rato ya, al rato ya les va a salir. Va a salir bien. Exacto. Si pudieran cambiar una, esta es la última pregunta, porque sé que tienen el show ahorita, entonces, si pudieran cambiar una cosa de nuestra sociedad, ¿cuál sería? A mí me gustaría el, no sé cómo se puede decir, pero como la limpieza, que la gente no tirara tanto la basura en las calles, que fueran como más, un poco más disciplinados con eso. Digo, yo también lo he hecho, ¿no? Cuando estaba chico también, a lo mejor a 21 o 2 bolsas de papas, o digo, es un ejemplo, ¿no? Pero sí me gustaría como cambiar más eso, como el hecho de que fuéramos, no hablo por todos, porque sé que no es así, pero como que más limpios, como que viviéramos en una sociedad, a lo mejor un poquito más limpia en las calles. Tal vez a mí me gustaría, yo creo que, que se acabara el conflicto entre las naciones, ¿no? O sea, está muy feo eso que manden a soldados en la guerra y pierdan la vida por cuestiones de sus países, que no son conflictos directamente que ellos organizan. Entonces, yo creo que yo quitaría eso. A ver, que se acerque Chucho. A ver Chucho. Gente, güey, no. Que nos diga, ¿qué dice? Yo, 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 yo. Yo nada más digo que se acabe la maldad en general. Ah, la maldad en general, quiere Chucho. O sea, que ya. Chucho, pero saluda a la cámara. Tú fuiste el que creó esto. Ahí está el viejo. Muchas gracias a Chucho, estamos aquí. Gracias. Oigan, sus canciones, qué onda. O sea, ¿quién las compone? La de los dos. Fíjate que hay de todo. Hay veces que canciones las compongo yo y hay veces que tenemos ahí como nos juntamos un grupo, ¿no? De compositores a escribir. Armar bolas. Exacto. Sí, varía, varía. Algo rápido. Sorpresas, ¿qué viene? ¿Qué disco? Vamos a estar en el arre, viejo. El nueve y el diez. Vamos a cantar el diez en el arre, ahí en Ciudad de México. Ok. El festival donde van todos los del regional. Y que se jalan a escuchar la nueva rolita que sacamos Sueños de la Clica. Para el quince de septiembre, ¿qué tienen? El quince de vamos a, creo que tenemos un show en Saltillo. ¿En Saltillo? Saltillo. Perfecto. Buenísimo, pues ahí nos vemos. Música, seguimos con música. Nueva. Sueños de la Clica la acabamos de estrenar, viejo, y viene también este mismo mes en septiembre, Goose By, que ese es un gran tema y vamos a reventarlo, vamos a darle un montón de power, pero por lo pronto que siguen escuchando Sueños de la Clica, que están bien pendientes ahí de las cuentas. Viene el arre, viejo, ahí nomás. Nos puede estar un gritito del 005 y decir Curioseando con Edgar o algo. No nomás un grito, viejo, la frase también. Ahí le va. Ah, 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 héroe héroe inco, enterado, recibido. Ah, Curioseando con Edgar, ahí nomás. En verdad, les deseo mucho, mucho éxito. Son una pareja de hermanos inigualable. Muchas gracias. Lo lograbo. Eh, eh, que Dios los bendiga y en verdad les agradezco mucho este tiempo que me regalaron. A ti, gracias por el espacio. Cuídense mucho. Igual, hermano. Bye bye. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Elías de Magneto y no se pierdan Curioseando con Edgar Vizcarra. La entrevista con Elías de Magneto, una entrevista diferente. Vale la pena que la vean. No se la agradezco. Elías, bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo programa que estoy iniciando, que se llama Curioseando con Edgar. ¿Cómo estás? Bien. Increíble. Que después de, nos conocimos, ¿hace cuánto nos conocemos? 11 años. Ok, hace 11 años no existía eso. Nada. ¿Te cuento cómo ha cambiado la historia? Entonces, feliz de estar, feliz de verte, te vete bien, feliz que estás emprendiendo esto y está nuevo. Y si algo tengo yo que aprendí de mi padre y por ahí voy a arrancar, que creo que es la esencia de mi vida, es siempre ayudar, ¿no? No me cuesta nada ayudar a la gente, no me cuesta nada ayudar a un artista que quiere ser artista, no me cuesta nada ayudar a alguien que quiere ser algo, lo que sea, donde estén mis manos y mis posibilidades, ayudarle siempre lo voy a hacer. Entonces, este, recuerdo el día que llegaste a mi oficina y, y ahora que me hablas para decirme hagamos esto, te digo, va, hagámoslo, o sea, feliz de la vida y me encanta porque, porque creo que vale la pena que la gente sepa, sepa un poco cosas diferentes y cosas un poco también de, de, de la historia de los personajes, porque hoy en día hay tantos documentales en las plataformas digitales, en las plataformas que, de artistas que llevan cinco años de carrera o su carrera es de tres años y hablo de artistas, cantantes, deportistas, de, de todo, no solamente, realmente cantantes, ¿no? Y hay documentales que son todo un éxito, pero cuando hablas y, y, y volar, y no me gusta esto, pero ahora como, como, como primera persona de Ligas, de Magneto, con el cual hoy como cantante, y sumado a, a, a también no ser cantante, manejar artistas, entonces, hay trayectoria y hay demasiada carne, y hay demasiadas cosas que la gente, no sabe de lo que se trata esta historia de la vida, de ser artista, y eso, es bien complicado, y que la gente lo entienda, es bien fácil ver a los artistas arriba, al escenario, en fin. Quiero tratar esos temas con todos mis, mis entrevistados, el trasfondo, y también entender un poco cómo funciona la industria, tanto económicamente, como psicológicamente, o sea, eso, es muy fuerte, y la gente no, no lo conoce, pero para empezar, quiero preguntarte, familia, hijos, ¿cómo estás actualmente? Lo primero, para mí lo más importante es la familia, antes de casarme, y esto creo que ya lo había dicho alguna vez, en alguna entrevista, yo no tenía una base física, mi base física era mi oficina, era como mi guarida, ¿sabes? Era como mi centro, y era como mi todo, hoy en día, mi familia es el centro de mi vida, y de ahí parte todo lo demás, quien me ubica a hacer las cosas, quien me ayuda, orienta, siempre tengo la voz, es como, como ese personaje de Eugenio Derbez, del Diablito, y el Ángel, ¿no? Sí. Tengo siempre estos personajes aquí, siempre van a estar, porque siempre el mal va a estar, siempre existe, pero siempre el bien va a ganar, y tengo una esposa, que para mí representa el bien, que es la que me centra, que es la que me ayuda, a esas cosas que el mal me quiere meter, como que hacer esas travesuras, esas locuras, o esos inventos raros que quiero hacer, que me dicen, no va por a la, o sea, no, entonces también me ayuda a tener como este, un poco la ubicación, y el sentido de la realidad, de hoy en día, de un mundo muy diferente, musicalmente, a lo que a mí me tocó, desde que inicié Magneto, ¿no? en particular, hoy en día la cosa, la historia ha cambiado, y si me dijeras, quieres ser manager de Magneto, te dirían, no sabría ser manager, de un grupo que ya tiene esa trayectoria, es muy complicado, es muy complejo, porque cada un, cada integrante ya tiene su historia, y cada integrante tiene su forma de ser, tiene sus mañas, tiene sus formas, y yo no puedo cambiar las formas de ser, de ninguno de mis compañeros, y no las quiero cambiar, así son ellos, así soy yo también, yo también tengo un chorro de mañas, y de cosas buenas y malas, que tampoco, hay cosas buenas que puedo, que puedo mejorar, hay cosas malas que no quiero volver a repetir, hay cosas malas que puedo, que puedo eliminar, y que puedo cambiar, entonces, siempre para bien, pero siempre, el origen de todo, es la familia, entonces, si cambio todo este entorno alrededor de, ya lo de Magneto en particular, el beneficiado número uno, soy yo, que es el más importante, de todos los personajes, ante esta historia de mi vida, primero estoy yo, y después sigue mi familia, que son como, el motor, y esa es mi hija, y es mi esposa, entonces, la familia, estoy feliz, estoy felizmente casado, cumplo, 2015 me casé, entonces, cumplo, algunos años de casado, tengo una hija de, que va a cumplir cuatro años, el primero de julio, y vivo en Monterrey, felizmente vivo en Monterrey, me vine a Monterrey, con la ilusión, de montar un centro de espectáculos, el cual inauguré hace un año, y donde estamos ahorita, ¿no? de Magneto, que es donde estoy ahorita, que se llama Dio Life Center, y pues nada, o sea, toda esa base de esfuerzo, dedicación, y obviamente, el tema de la vida de los artistas, es bien complicado, porque, porque mi esposa es aquí de Monterrey, ella es regia, y cuando, estamos en Ciudad de México, nos casamos, sí, y nos casamos, y queríamos ser familia, este proyecto, ya lo tenía en la cabeza, ya lo había platicado, con mi, hoy en día, con mi socio, y el sueño de él, era el mismo sueño que el mío, tener como, como esto, ¿no? como tener nuestro propio lugar, para hacer nuestros eventos, y crear cosas juntos, ¿no? Y en este lugar, ¿qué espectáculos, nos presentan? Mira, hoy toca la O, ayer hicimos una cosa, que se llamó, Mosh and Mosh, y, hay un grupo, regiomontano, que se llama Plastilina Mosh, ajá, me apasiona esto, todo así, ¿por qué? porque, a raíz de que un día, hice lo de Benny, Ibarra, Benny vino, Benny, gran, queridísimo, Benny, porque, yo le hice una, una oferta, no la ideal, para él económicamente, lo que cuesta Benny, porque, tiene un costo, la vida, o sea, es un gran artista, y, con Benny hicimos esta historia, hicimos dos shows, nos fue muy bien, y Benny me conectó con otra persona más, que ese fue el que me, unía más cerca a un productor musical, Juan Carlos Paz y Puente, que ahora conocía yo en México, y me cita con los Plastic La Mosh, ok, y ellos tenían las ganas de hacer una cosa que se llamaba Mosh and Mambo, que era, un formato de las canciones de plastilina, un formato de mambo, una mezcla y media híbrida, y era un rato a hacerlo, o sea, toda la semana pasada, fueron 15 años, todos los días, y, ellos tienen mucho de no tocar juntos, los dos se habían separado, plastilina, entonces, el día de ayer, para mí fue un día muy, o sea, sigo estando muy, muy emocionado, porque llegué a mi casa, después de, después de haber estado aquí, de compartirlo con mi esposa, que mi esposa vino, me acompañó, terminamos, y nos fuimos acá, bueno, yo me fui antes, no me quedé al final, porque no me da la vida para quedarme, tenía que levantarme temprano, para llevar a mi hija al colegio, pero cuando llegué, me acosté, me acosté con la paz, wow, porque, nuevamente, esos, esos sueños, de esos artistas, ¿no?, que son consagrados, plastilinas, ellos, tienen esta ilusión, de crear ese show, el lugar, era el lugar ideal, para ellos, y se llevó a cabo, yo veía la cara de la gente, no cabía un, o sea, de repente hubo un momento, que llegó un amigo, me dijo, oye, quiero dos boletos, y me dijera más que era uno, no me gusta presumir, de que hice un soldado, pero tenía casa llena, y para mí eso es como, un gran logro, o sea, sí, un logro, pero también es como que, no me equivoqué, ¿sabes? es como que cuando, cuando encaminas el rumbo, y buscas a las personas indicadas, para hacer las cosas, y funcionan, es cuando dices, no estoy equivocado, y siempre hay, muy hecho, muy a mi forma de ser, muy a la antigua, o sea, muy a la vieja escuela, pero, pero me encanta la vieja escuela, y siempre lo voy a hacer, yo les pedí a los plastilinos, que fueran entrevistas a la radio, a la televisión, que dijeran que ellos son parte del show, y eso funcionó, y eso me dio boletos, ¿no? Así como es, esta historia que te platico, de Plastina Mosh, que es como el regreso de ellos, que ayer fue triunfal, y para ellos, cuando terminó el show, que los veo a los dos, atrás en el cabellín, los abrazo, y como que, a veces por la oportunidad, le dije, no, gracias a ustedes, porque, era un reto, era un reto para, para ellos, y para mí también, para mí como promotor, y para mí como dentro de mi, mi rol dentro de esta estructura, de lugar, es, ser la parte creativa, todo, así como el layout funciona, así como Plastina funciona, así tengo que estar creando cosas, y eso, ¿habrá una gira, o tú eres el manager, o, o, no, no, ellos tienen su propio manager, la idea es que hagan una gira ellos, era arrancar eso, pero siempre que hagan Monterrey, la condición, yo apuesto por ti, te apoyo, pero siempre que hagas Monterrey, hagámoslo en mi lugar, entonces, es un poco como, como los acuerdos, llegas de palabra, que así eran antes, no, no era tanto un tema de, de contratos, y ese tipo de cosas, sino, si hay contratos, si los quieres firmar, yo, o sea, firmé un contrato, cuando me piden firmar, me da igual un contrato, y para mí vale más, tu palabra, que la palabra, de cualquier otra persona, ¿no? Claro. Entonces, o que una firma de alguien, que eso sirve cuando hay problema, los contratos, no son, para que exista un evento, son para cuando, las cosas no suceden, o cuando hay un problema, o cuando hay un tema, cuando los contratos entran, y los abogados entran, pero si todo camina bien, los contratos, no sirven absolutamente nada, o tener yo, un archivero, y no de contratos, y lo tengo, hemos hecho shows, en un año, desde hoy, y, tendremos algunos contratos ahí, otros no firmados, y todos de buena fe, y de buena fe, no es que vivamos de buena fe, y somos pastores, hijos de Dios, y no, no, no voy a predicar, no existe eso, en la industria, pero, pero si actúas de buena fe, si actúas bien, y eres recto, y eres derecho, y abren las cosas tal como son, esto camina, esto funciona, y así, pero así va la vida, no puedes ir, no puedes ir engañando a la gente, no puedes ir mintiéndole a la gente, y decir, ah, sí, sí, ahorita, sí, es como si yo te hubiera hecho a ti, sí, sí, hago una entrevista, luego, 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 y luego nunca llega, o sea, es como, se hace, se hace, y punto, ¿no? como que, vas buscando eso, y, al final de todo, otra vez, lo mismo, esto me hace feliz a mí, que es lo que más, que es lo que más me encanta, y, y no es un tema de ego, de decir, oh, por mí, sí, sobre esto, no, es un tema de que me, la felicidad. Pero realmente sí, porque los, los reuniste, los, los acabas de reencontrar, imagínate. Yo no los junté, ellos, ellos traían la inquietud, yo puse el lugar, y les ayudé a que eso se llevara a cabo, y para mí, el haber visto el lugar lleno, me emociona, o sea, me ilusiona, me emociona, y me motiva, y me hace muy feliz, me hace muy feliz, y, y eso no me lo quita nadie, es lo que ayer le le dio a mi mujer a mí, de igual, y no es por llevarme el crédito de que por mí, se juntaron, no, yo no los junté, las circunstancias y las cosas sucedieron, para que esto pasara, y, el capitán no, porque yo musicalmente no hice nada, simplemente fue como juntar, tengo, tengo esa, ayer llegaba con mi esposa, le dije, no sé si es don, o, o es Dios quien me está diciendo, esto es lo que tienes que hacer, y tú haces esto, y junta este con este, con este, con este, con este, con este, y si lo haces bien, y lo haces con buena intención, y de buena fe, las cosas suceden, cuando no es así, que eres como medio forzar, y cuando quieres medio engañar, y cuando quieres medio como, truquear, y así, es cuando, es cuando no sucede, cuando las cosas, no caminan como uno desearía, entonces, hemos tenido, aquí de todo un poco, ¿no? Desde, desde Carlos Cuevas, ¿no? Con Carlos Caballero, este, hasta un chavito, que viene de Chile, que, que es un ganador, de un programa, que se llama, de un reality, se llama Yo Quiero Ser, Yo Quiero Ser, o sea, que son imitadores, es un imitador, él canta igual que José José, tiene esa gran virtud, su voz, su timbre de voz, es igual al de José José, no es que la él, él esté imitando, sino él canta como José José, porque así es su timbre de voz, es idéntico al de José José, y hemos hecho dos fechas con él, increíblemente, es un perfecto desconocido, se llama Joaquín Serrano, pero, vuelvo a hacer lo mismo, darle a la gente la oportunidad, y si tengo lugar ahí, el espacio, y lo que me cuesta, es como un poco, manteniendo, pues tengo la otra parte, que es el Yin Yang, que es mi socio, que es el financiero, que es el que me dice, no compadre, así no da, y también no puedo tampoco ir en contra de eso, ¿no? Y hay veces que, se me ha puesto el freno, de que no compadre, no, y tampoco, por más que quiera hacerlo, no camina, entonces, este, pero, son cosas que, van generando felicidad, ¿no? y van generando como, como motivaciones, y ahorita tengo en la mente, traigo en la mente, dos shows nuevos, para montarlos aquí, y lo que me gusta, es que estoy generando shows, para Monterrey, con gente religia, y eso está, está cool, no estoy en la Ciudad de México, compitiendo contra nadie, ni quiero quitarle lugar a nadie, ni quiero ser mejor que nadie, simplemente quiero crear las cosas, que, que a la gente también le gusta, y los haga felices, cuando, y tal vez lo repito, estoy, por decir, extasiado, porque lo de ayer, vino mucha gente, amigos míos, o gente del gremio musical, rockero de Monterrey, que estaban aquí, que nunca habían venido, y venían a ver a Plesina, y, y, y que me decían, no puedo creer tu lugar, ¿no? como que, se admiraban de lugares, decían, ¿en qué momento, y si, o sea, de qué cabeza, pasó esto, y quedaron en esto, y además, cuando ves el show, el show, el show de ayer, de verdad, es, o sea, es como esos momentos únicos, en tu vida, que suceden, nos tocó vivir momentos juntos, eh, ¿tú te acuerdas, eh, con jazz, este, Edgar, el vocalismo, hacia Limbo, pues, como, como, fuimos conociendo algunas cosas, o sea, con Juanes, o sea, jazz, habiendo la Juanes, la gran oportunidad de que Juanes, la arropara, luego, después, conseguimos que cantara con, en el, en el, Sasha, Benny y Eric, y, y, después, la, Eric la ha llamado algunas veces, para cuando, cuando Mia, la hija de Eric, no puede cantar, jazz, ha venido a, 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 cantar junto con él, porque el timbre de jazz, es, o sea, es muy bonito, hoy está en la banda, está en, en Ayalingo, ahí sigue, ¿no? Y, y, me la encontré, vino al, al 2000 Pop Tour, y por ahí la vi, y me dio mucho gusto verla, la vi muy rápido, ¿qué te dijo? No, fue muy rápido, nada más como que, hola Elias, ¿cómo estás? Yo estaba con los Nicky Clan, que son como mis, mis niños consentidos, a los Nicky Clan, me tocó manejarlos, me tocó hacer la cara de Nicky Clan, ¿cómo fue eso? De Nicky Clan, yo no lo sabía. Es que antes de estar yo, en, en Zaytrak, ajá, y, y Zaytrak había hecho, había firmado con Sony, los había firmado, y a mí me los dan, entonces Elias, hace responsable de ellos, y, yo que tenía como ese expertise, de, de un poco de las boy bands, porque, había participado de una boy band, pues hice de Nicky Clan, el fenómeno que fue Nicky Clan, con No Me Digas Que No, con una, una cantidad de canciones, y de cosas que sucedieron con Nicky Clan, que fue súper exclusivo, la cara de Nicky Clan fue así, me acuerdo que con Nicky Clan, hacíamos, al mes, 20 fechas, 25 fechas, la trabajaban, por toda la República Mexicana, todos los días de la semana, no paraban. Yo quiero entrar, en un tema importante, que es, los contratos, o sea, cuando tú empezaste, e iniciaste, tenías una guía, quien te decía, dónde firmar, quién firmaba por ti, iniciaste cuando, ya eras mayor de edad, cómo eran, los contratos, en ese momento, y, 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 cuánto, cómo les pagaban, eh, a lo mejor no cantidad, que nos digas, pero, cómo era, cómo era el proceso, en Magneto. Antes los contratos, eran con las disqueras, y, eran contratos, duros, porque al final, las disqueras, son dueños de todo, eran dueños de todo, dependía, antes dependías, mucho de la música, y vivías de la música, no había, no era tanto, como la época hoy, de los shows, o sea, el auge de los shows, arrancó, a partir de los, ochenta, ochentas, altos, noventas, es cuando realmente, hay ese boom, de hacer espectáculos, en lugares grandes, masivos, antes no había lugares masivos, no existía, en los ochentas, no existía, la de la doctrina nacional, no existía, ningún, lugar, el palacio de deportes, sí existía, pero, existía para hacer, deporte, para hacer los deportes, en la Ciudad de México, el coliseo, de, 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 de terreno existía, o sea, no había lugares, para hacer conciertos, eran lugares, para un tipo de cosas, eran plazas de toros, los conciertos, donde se hacían, uno, en las plazas de toros, o sea, en los toros de fútbol, o de béisbol, eran los, los, eran los venues, o los lugares, donde los toros se hacían, entonces, las disqueras, en esa época, al principio, cuando yo firmé el Magneto, era, la disquera era dueña de todo, no había conciertos, o sea, yo realmente vivía, de mis presentaciones, que hacía Televisa, que era el canal, con el cual nos, nos, había empatía con la disquera, y, esa era mi, 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 mi entrada, el primer dinero, que gané, con un show, fue en la Ciudad de México, primer, la primer cantidad, de dinero, y tengo ese billete guardado, de hecho, lo tengo en fin, nada más, que me salí, porque el internet, no ganó bien, pero, si no se los enseñaría, pero tengo un billete, de 500 pesos, donde salen los niños héroes, wow, mi mamá, me dijo, hace muchos años, el primer dinero que ganes, como artista, guárdalo, no lo gastes, siempre ha sido de contratos, contratos con managers, son muy duros, ha habido artistas, que los managers, los firman, quitándoles un, hasta un 40%, hasta un 50%, y hay artistas, que, que firman por un 20%, hoy ya no existe eso. Hola amigos, yo soy Edna Monroy, no te pierdas, Curioseando, con Edgar Vizcarra, el programa va a estar, súper bueno. Edna Monroy, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, estoy feliz, feliz, gracias que te quiero mucho, y que te admiro mucho. Te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Quiero que nos cuentes un poquito, dónde estás viviendo, qué estás haciendo ahorita, cuéntanos. Pues bueno, ahorita estoy en Ciudad de México, ya llevo aquí casi 18 años, estuve un año y medio en Tulum, durante la pandemia, dando clases de yoga, soy conductora de tele, pues he estado en todo, en noticiero, en espectáculos, en deportes, en fitness, sociales, también soy maestra de yoga, certificada, doy clases de yoga, y relaciones públicas, pues de diferentes restaurantes, centros, lugares de espectáculo, etcétera. Entonces en eso andamos. Eso último no lo sabía, ¿cuánto llevas? Llevo, pues desde que me regresé de Tulum, me regresé ya con trabajo, en restaurantes de relaciones públicas, y me cambié de grupo, ahorita estoy en otro grupo, pero pues ahí sigo haciendo lo mismo, llevando influencers, reservaciones, eventos, etcétera. ¿Y te gusta? Sí, me gusta, creo que a lo largo de los años que llevo viviendo aquí en Ciudad de México, he conocido mucha gente, ya había hecho antes relaciones públicas, y pues eso es lo que ahorita me ha funcionado, ¿no? Toda esa gente que conocí en algún momento de mi vida, pues es la que realmente me está sirviendo ahorita para ir a los restaurantes, para hacer eventos, y sí, me gusta, creo que soy una persona muy social, y me encanta compartir con mis amigos, con mis cuates, y que se la pasen bien. Eso es lo que te iba a preguntar, en verdad tienes muchísimos amigos, o sea, conoces, no sé si a toda la industria, pero en verdad conoces a muchas personas de la música, de la actuación, o sea, yo me quedo impactado cuando veo tus redes, porque si dices, tengo 18 años viviendo en Ciudad de México, o sea, en verdad, es impresionante lo que has logrado, o sea, ¿cómo lo lograste? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿O cómo fue que llegaste a esas personas? Fue, bueno, fue hace mucho tiempo, yo tenía 18 años cuando trabajaba en, en ese entonces Telecable, ahorita RGT, tenía un programa con mi mejor amiga, con Sonia, de, de videos, y de invitados, entonces, gracias a ese programa, conozco a tres, de los que ahorita siguen siendo, mis mejores amigos, que es René Ortiz, de Cabá, Calimba, y Mario Sandoval, que en ese entonces estaba en Lou, y pues la verdad es que ellos fueron los que me abrieron la puerta, cuando me vine a México, o sea, cuando llegué a México, me quedé en Casa de Cejas, de Mario Sandoval, él fue el que me dijo, vente, ¿qué haces en Torreón? Anímate, aquí está mi departamento, René me presentó a mucha gente, dentro de ellos, a los que, pues ahorita son los dueños de Boca, Martinique, en donde yo trabajo, y, y entré de Relaciones Públicas a Love, entonces ahí fue donde conocí a todos, a todo el mundo, y pues gracias a René, Calimba y Cejas, realmente, pues yo estoy aquí. Pero también es cuestión de actitud, porque pues no es como que, ay, Edna Monroe viene y le abro la puerta, o sea, es como tu carisma y tu actitud. Pues sí, sí, digo, también en Torreón, alguna vez hice Relaciones Públicas, creo que se me da, que soy buena para eso, y que me llevo muy bien con toda la gente, yo no estoy diciendo que con todo el mundo, pero con la mayoría, y me encanta, o sea, me encanta convivir, me encanta ver gente, me encanta, me encantan los eventos, soy muy salidora, vivo sola, entonces pues obviamente también eso es como que, ay, quiero ver a mis amigos, ¿dónde los veo? Pues los tengo que ver fuera. para mí, pues es ver a esa gente que quiero y que extraño, y pues por lo general no es en una casa, ¿no? Siempre en un restaurante, en un cantabar, haciendo ejercicio también, nos juntamos, después de todo, ahí andamos, en las Relaciones Públicas. ¿Te desvelas mucho? Sí, ahorita en este momento de mi vida sí, es algo que quiero cambiar, porque por otro lado, soy o he sido una persona muy healthy, doy clases de yoga muy temprano, y pues a raíz de que me regreso de Tulum, en Tulum daba clases de yoga a las 7 de la mañana, entonces imagínate, o en Noticiero me despertaba a 4 y media de la mañana, porque el programa en vivo empezaba a las 7, entonces ahorita como que estoy al revés, y sí siento la necesidad de regresar a lo que realmente me gusta y me llena, que es hacer yoga, hacer ejercicio, levantarme temprano, entonces bueno, ahorita estamos en ese proceso, también ya planeando para ponerme en estudio de yoga, poder dar clases, mi marca de ropa de ejercicio, vienen muchas, vienen ya muchas cosas que yo creo que me van a hacer regresar a mi vida de antes, a mis horarios normales. Claro, claro, ahora vamos a empezar, este programa se llama Curioseando con Edgar Fizcarra, y quiero hacer preguntas curiosas, vamos a empezar con la primera, que sería, ¿algún ritual para dormir? ¿Usas algún antifaz? ¿Cuál es tu ritual para dormir? Ay, te puedo decir que es de las cosas para las que estoy bien loca, o sea, bien loca, tengo insomnio así crónico, entonces tengo como todo un ritual, para empezar pues melatonina todos los días, siempre pongo musiquita de Rainforest, o sea, se oye como pajaritos y lluvia y el río y así, tiene que estar todo apagado, así completamente blackout, ya sabes. Rico. Y me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho dormir, conciliar el sueño, realmente llegar a esa parte, aparte, bueno, si no está mi gatita en mis pies, como que me estreso un poco y a veces no quiere, a veces sí llega solita y se duerme en mis pies, y ya me siento como más, más acompañada, y ¿qué más? ¿qué más? Pues bueno, yo creo que esos son, si hay mucho ruido, me tengo que poner tapones de oído, y cuando estoy boca abajo, abrazo la almohada y me tengo que tocar las palmas de las manos, y también de los pies, entonces estoy loca. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es increíble! O sea, tienes que dormir abrazada de una almohada. Duermo abrazada de una almohada, si abrazo una almohada, si estoy de lado, o boca abajo también, no puedo dormir boca arriba, es muy raro que duerma boca arriba. Sí, entonces todo, todo un show para, digo, ahorita ya, por ejemplo, ya en los, ya en los celulares hay estas, esas aplicaciones de Rainforest, pero antes, que no había, mis amigas me odiaban, porque era invierno, y yo las tenía con el ventilador, a todo lo que daba, para, para oír el ruido del ventilador, que era lo que me, me nublaba el ruido exterior, o sea, yo tengo el sueño muy ligero, muy ligero, entonces cualquier cosita me despierta, y sí, mis amigas ahí todas congeladas, y yo con el ventilador, a todo, justo, justo, justo todo lo que mencionaste, así duermo, así duermo, o sea, yo no puedo dormir sin tapones de oído, yo no puedo dormir sin antifaz, mi cuarto es totalmente blackout, almohadas, tengo cinco almohadas, tengo que dormir, o sea, abrazado, no, o sea, todo, 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 y con ruido, cuando no hay, entonces no estoy tan loca, ya somos dos, sí, no, no, yo creo que es normal, yo creo que es lo más sano para dormir, no, más rico, qué rico, y dormir sola, aparte, sí, totalmente, nombra alguna de las frustraciones, por las que pasaste en tu trabajo, uy, este, pues yo creo que no, que no valoren tu trabajo, o sea, que de verdad le hayas echado muchísimas ganas, hayas estado ahí, eh, al 110%, y que de repente, este, pues ya no te necesito, ya te suplí por alguien más, y que no valoren tu trabajo, y más en este trabajo de conducción, que es muy difícil, y que siempre hay, pues llegan chavitas más nuevas, o llegan chavitas más jóvenes, o llegan chavitas más guapas, entonces que, que realmente, eh, los productores, o la gente no valore todo lo que hiciste, simplemente porque llegó alguien nuevo, que a lo mejor no tiene, ni siquiera la experiencia, o el talento, pues sí, sí se siente, se siente feo, pero creo que, de todo aprendemos, ¿no? Yo creo que eso te, más bien te motiva, a que, pues aprendas todavía más. Claro, ¿trabajas para vivir, o vives para trabajar? Creo que sí, trabajo para vivir, o sea, las dos partes, creo que, eh, muchas veces, por ejemplo, daba clases de yoga, y, pues no me importaba cuánto me pagaran, porque pues era mi pasión, o igual, conducción, y yo decía, lo haría gratis, no me importa, pero digo, por otra parte, pues también, tienes que pagar tu renta, y también tienes que comer, y tienes que pagar tu gasolina, y tienes que sobrevivir, entonces, creo que, lo que hago, creo que soy muy afortunada, porque lo que hago, que es yoga, que es conducción, eh, relaciones públicas, es algo que de verdad me gusta, y lo disfruto, no como muchas personas, que a lo mejor trabajaron, o estudiaron más bien, en algo que no les gustaba, y pues que ahí están sentados, en un escritorio, o otras, yo lo que hago, lo disfruto muchísimo, y, a veces, no me importa cuánto, dinero recibo, más, si es necesario, para una tranquilidad, y para, para muchas cosas, pero creo que, ay, no sé, no sé si hubo para trabajar, o trabajo para vivir, pero, creo que es casi lo mismo, en mi, en mi, en mi caso. Ok, si pudieras elegir, ¿cuál sería el trabajo, de tus sueños? Si pudiera elegir, estoy, siento que soy muy ambientalista, me gusta mucho, toda esta parte, de los objetivos, de desarrollo sostenible, de cuidar al planeta, y creo que si, pudiera hacer algo, sería una Greta Thunberg, o, un Al Gore, o algo así, este, si tuviera, la difusión, o el alcance, que ellos tienen, pues me gustaría, hacer consciente, a las personas, para, que se den cuenta, que realmente, le estamos haciendo, mucho daño, al, al planeta, lo estamos viviendo ahorita, con estas olas de calor, que, no las habíamos tenido antes, en estas fechas, y, y creo que, a concientizar a la gente, que, que bueno, yo, yo no quiero hijos, pero, que le van a dejar a sus hijos, y a sus nietos, un, un mundo, de verdad, que en algunos años, va a ser, ya se van a pelear por el agua, ya se van a pelear por, muchas otras cosas, que ahorita, para nosotros, se nos hace muy normales, desperdiciar o tirar, y que en algunos años, van a ser, eh, objetos de, para supervivencia, claro, hacerlos, hacer consciente a la gente, eso es lo que me, me encantaría. ¿Tienes mascotas? Mira, uy, aquí está mi Chabela, uy, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, salud a Chabelona, mi Chabela con su bigote, y, y, y tengo dos perritas, chihuahuas, que, pues más bien, ya son de mis papás, ya, ya me dijeron que ya me las quitaron, tengo dos perritas en Torreón, que las amo y las adoro, pero, pues como que me daba cosita, tenerlas encerradas, en un depo, yo nunca estaba, y, preferí que estuvieran, en un jardín, con otros dos chihuahuas, y, pues allá andan en Torreón, felices, corre, corre, y me quedé nada más con Chabela. ¿Qué objeto, te llevarías, escucha, si fueras, a la luna? Ay, pues es que mi celular, pero si no hay señal, ¿para qué me lo llevo? Para tomar, para tomar fotos. Sí, claro. Mi celular, yo creo, que es lo que, me muero sin mi celular. ¿Te gustaría ir a la luna? Sí, claro, me encantaría, me encanta todo lo extremo, entonces, sí, definitivamente, sí me gustaría ir a la luna. Si tu cita para ir al cine, te deja plantada, pero ya compraste los boletos, ¿qué haces? Me voy al cine sola. ¿No regalas el boleto que te sobra a alguien? No, no, ¿para qué? O sea, podría, podría sí a lo mejor en el momento decirle a alguna amiga, pero soy de esas personas raras que les encanta ir al cine sola, sola. Todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Qué no tienes amigos? Y yo, sí, pero quiero ir sola, o sea, me quiero, es como regalarme un día para mí, apapacharme, si me quiero tragar mi hot talk con los nachos y lo más gordo que se pueda, este, sí, soy de esas personas raras que, que van al cine sola y que no tienen ningún problema, o de comer sola, no tengo ningún problema, me gusta, me gusta mucho disfrutarme, entonces yo creo que, no, no regalaría el boleto, me iría yo solita en los dos asientos, a gusto, y a disfrutar la película. Te amo, te amo, te amo, te amo mucho. ¿Cuál fue la última peli que viste y qué sentiste? Ay, acabo de ver la de, malísima la de, la de, no les quiero, no les quiero, la de Boogeyman, eh, acabo de ver el domingo pasado, y la verdad es que yo tenía muchas expectativas, porque me la habían contado, así que estaba cañón, y que te morías de miedo, y que, pero no, ya cuando ves ahí al monstruito, así como que, ya, ya, como que no, no me, mi galán se quedó dormido, imagínate, lo entretenida que estaba. Guau, imagínate que se acerca un director de cine, para ofrecerte a hacer una película sobre tu vida, ¿qué actor, o actriz, te gustaría, que fuera tu personaje? Scarlett Johansson, o, o Rachel McAdams. Guau. Ellas dos, imagínate, así como, mi top. Buenísima elección. ¿Con qué juguetes, jugabas de pequeña? Ah, y luego también tenía un gusanito, un gusano con el que dormía desde, desde chiquita, que lo aplastaba así, le prendía la cabeza, era como una lamparita, o sea, si me daba miedo o algo, lo aplastaba y ya, ahí tenía mi lamparita. ¡Qué hermoso! Sí, creo que eso me, es el horócito, los, sí. Guau, qué bello, oye, ¿esto ya lo habías contado antes? Nunca, de hecho, o sea, hasta ahorita me acordé del gusanito este. Guau. Nunca, nunca lo había contado. Qué bonito, justo eso quiero que la gente conozca. Sí, la verdad es que tú traes preguntas, así que me hacen recordar, muchas cosas, está padre. ¿Con qué comida identifican a Edna Monroy? Si fueras una comida, ¿cuál serías? Chilaquiles y una cerveza. Me encantan, o sea, yo soy, hace poco me preguntaron justo de, si te fueras a morir, o sea, si te fueran a electrocutar, este, tu comida, que sea lo último que pedirías, y yo, chilaquiles y cerveza, dicen, ¿cómo? O sea, ¿no? Un corte, con, o sea, un guayú, ya sabes, y yo, no, chilaquiles. ¿Qué lugar del mundo te representa y por qué? Quintana Roo o, o Tulum, o sea, que tiene cenotes, pero que tiene selva, pero que tiene el mar, pero tiene, eh, mucha cultura y mucha historia, es uno de mis lugares favoritos, y Nueva York, creo que también es de mis lugares favoritos, cuando no hace mucho frío. Ok. Amo Nueva York, de mis ciudades favoritas de la vida. Ok. Si tuvieras superpoderes, ¿cuáles te gustaría tener? Dos, es ligeros. Volar, definitivamente, o sea, he soñado muchas veces que vuelo. Wow. Y sí, creo que volar sería uno de mis superpoderes, y yo creo que otro, este, hacerme invisible. Que nadie me vea y estar ahí. Wow. ¿Qué es lo que te falta, Edna, profesionalmente? ¿Qué me falta? Pues bueno, creo que, eh, lo que más he querido, ya lo hice, fue llegar a noticiero, llegar a noticiero con Raimundo Rivapalacio, siete de la mañana, un noticiero, súper cética, eh, con el mejor, yo creo que es de los mejores, eh, conductores de televisión, y más de noticiero, y él me ha enseñado, me enseñó muchísimo en su momento, y estar al lado de él, la verdad es que fue para mí, lo más grande que he hecho en toda mi carrera, a pesar de que, obviamente, pues me han gustado mucho, otros programas, que, en los que he estado, creo que retomar noticiero, creo que, para los, para los conductores, las noticias, pues es algo, algo fuerte, o sea, estar oyendo noticias todo el día, de repente, sí te, ah, te estresan, ¿no? Entonces, ver de qué forma puedes cambiar esta noticia de algo, pues, que a lo mejor es muy negativo, y poderse la, dar a la gente, sin que sea tan pesimista, creo que sería como mi, mi tirada. Hola, soy Ramiro Fumasoni, y no se pueden perder la entrevista de Curioseando Conmigo, Edgar Vizcarra, que va a estar saliendo por aquí, ahora les voy a dejar el link, así que no se la pueden perder, estuvo impresionante, les mando un abrazo, Ramiro Fumasoni. Ramiro, ¡bienvenido! Gracias Edgar, un beso enorme para ti, gracias por esa presentación tan bonita. Yo creí que no se nos iba a hacer, porque... Pero, ¿por qué no se puede hacer? Siempre hay tiempo para los amigos, eso siempre se encuentra. Sé que estás súper ocupado, estás en vacaciones, tus hijos, tu familia, te demandan muchísimo, y en verdad aprecio mucho este tiempo que me estás regalando. No, por favor, para mí es un placer hablar un rato contigo, y compartir un poco de, de mutuamente, ¿no? De lo que estás haciendo tú, de lo que estoy haciendo yo, y retroalimentarnos, como se dice, ¿no? Exacto, esto quiero que sea, voy a hacerte unas preguntas curiosas de repente, obviamente... Tú no te preocupes, tú no te preocupes, que yo no le tengo miedo absolutamente nada. Excelente, buenísimo, nada más se trata de eso, de curiosear con los artistas, preguntarles de su vida, obviamente, de sus proyectos, e indagar un poquito... Ok, ok, vamos. Comenzar. I'm ready. Estoy listo. Quiero comenzar con... que tienes una cara perfecta, tienes unos ojos perfectos. Empezamos mal, empezamos mal. Y aparte, tu voz, tu voz es perfecta, tu voz es perfecta, o sea, realmente, cuando yo te conocí, cuando te vi en la telenovela tres veces, Ana, me impacté, o sea, yo dije, ¡guau! No lo puedo creer. Pero que había, había, había cambiado el metal de voz para el personaje, no, no creo, no, sí, no me, es que no me acuerdo, eso fue ya hace como 6, 7 años, ¿no? ¿Qué se siente? Ser un galán de telenovela. Bueno, gracias por tus palabras, pero no me considero un galán de telenovela, creo que, que el trabajo del personaje que creas para, junto, siempre con los directores, ¿no? Porque no es una creación de uno, siempre tienes una guía de los directores que te dicen, en este caso, Sergio Cataño, y, este, y, pues nada, me, me explicaron, yo no había visto la, la, la original, la que había hecho Lucero, no, no tenía ni idea, a mí no me gusta nunca recurrir a, a esos, a tratar de plagiar un personaje, ¿no? Me parece que cada uno tiene que generar un personaje, y más adaptarlo a la época en que se hace, no recuerdo, ni, ni sé, porque no la vi la, la versión de Lucero, que fue un exitazazazo, pero cuando me contemplan para este personaje, que fue mi primera novela en Televisa, porque yo venía de TV Azteca, sí, me tengo la reunión con los, me hicieron un casting con Angelique Boyer, y, luego me dice la productora, la jefa, como le digo yo, Angelinesma, me dice, Ramiro, no te rasures, y danos unos días, en lo que tomamos la decisión, bueno, me fui a mi casa, y, a la semana, y, a la semana me llamaron, y me dijeron, ya, el personaje es tuyo, y de ahí empezamos a trabajar en conjunto con los directores, Claudio, Claudio Reyes, que en paz descanse, un gran director, una gran persona, y, y el maestro Cataño, Sergio Cataño, con el cual he trabajado dos novelas más ahí en Televisa y con Angelinesma, y la verdad es que el personaje fue en Crescento, Es una, fue una novela larga, fue una novela de ciento, veinte, ciento cincuenta capítulos, y pues iba agarrándole la onda, ¿no? Como, como ir delineando el personaje, y al final de la historia es donde realmente te das cuenta de cómo el público y la aceptación del que tuvo el público por ese personaje, ¿no? Y hoy por hoy, eh, acaba de terminar hace diez días en Brasil y fue un suceso tremendo, eh, porque me han escrito en todas las redes sociales, me han subido muchos seguidores en, en, en Instagram, eh, debido al, al personaje, parece ser que gustó mucho, me gustó mucho la novela, ¿no? Pero el personaje también tuvo su atractivo dentro de. No, es el personaje, o sea, realmente la novela es muy buena y sabemos que Angelique Boyer es una gran artista, una gran actriz, pero, te lo repito, en verdad, te lo digo con todo mi corazón y, y con todo el respeto del mundo, Ramiro, y cuando te conocí, me impacté, o sea, yo no te había descubierto hasta en esa novela y dije, es impresionante el talento, la galanura, la voz, los ojos, eh, el manejo, la dirección. Deberías de ser, deberías de ser productor para, para contratarme más, porque. Totalmente. Con todo lo que me estás diciendo, deberías ser productor para contratarme más. No, no, este. No, el trabajo fue, fue muy padre de todo el equipo, como te repito, trabajar con, con Angelique, con Sebastián, con David, con Carlos de la Mota, con Laisha Wilkins, con, bueno, no me acuerdo ahora cuántos hubo, de cuánto, con cuántos personajes estaban, estaban a mi alrededor, era mucho Susana, dos amantes que en Pan Descanse, gran ser humano, se convirtió en una amiga, compartí mucho con ella en camerinos, tomando cafecito, entre escena y escena, Otocirgo, bueno, innumerable, la cantidad de actores con los que, Pedro Moreno, que, que estuve compartiendo escena, y la verdad fue un agasajo, fue mi primer proyecto en Televisa, me la pasé muy bien, y bueno, es un recuerdo que, que la gente tiene, y ahorita me escribieron, hace unos días, que también lo están pasando en España, acaba de terminar en Brasil, y bueno, y por ahí va. ¿Cómo te trataron en Televisa? Súper, súper, la verdad que, me sentí como en casa, sí, 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 yo me divierto mucho, cuando voy a trabajar, yo no me tomo nada, me tomo en serio mi trabajo, pero no me tomo nada en serio, el, el, el todos los días, ¿no? Porque uno sale de escena, y yo ya soy Ramiro, y bromeo con los técnicos, y bromeo con, y hago chistes, y, y me la trato de pasar lo mejor posible, dentro del trabajo, me la trato de hacer, pasar lo mejor posible, ¿no? No eres aprensivo con las cosas, ¿no? No, 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 mientras que uno vaya claro, mientras, mira, cuando tú vas con la letra prendida, y sabes cómo tu personaje va a tener que interactuar con el, con el personaje que vas a tener ese día enfrente, eh, pues, vas a gozar, vas a disfrutar, ¿no? Claro. Son muchas horas, fueron muchas horas porque, como, eh, el personaje de Mariano, el tío Mariano, tenía mucha relación con las trillizas, siempre, entonces, entre, entre los cambios de look, de Angelique, y todo, una escena, esa misma escena se podía compartir en seis horas, porque tenían que estar a Leticia, a Ana Laura, a Ana Lucía, entonces era, espérate que ahora vamos a hacer la toma donde estás hablando con Ana Lucía, entonces había que hacer a Ana Lucía, espérate que ahora vamos a hacer la toma que estabas hablando con Ana Laura, y entonces la, 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 la figurantes que hacían el personaje, de la otra trilliza, tenían que ponerle la peluca, vestirla, era, fue, fue un, un tema, pero, pero el producto final fue excelente, entonces, eh, creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, totalmente, Ramiro, eh, de Argentina, a México, tú, hacías modelaje en Argentina, claro, me llevan a México a hacer un comercial, ahí conozco a Glenda Reina, la mamá de Isa González, ajá, que era model, ex modelo, que ahora es manager, y tenía su agencia de modelaje, y me propuso quedarme, y me quedé, me quedé tres meses, y me regresé a Argentina, y los tres meses dije, me extraño a México, y me fui, y nunca más regresé. ¿Y tu familia? Tenía 20 años, mi madre, nada, mi madre no le gustó, pero no había de otra, ¿no? Tenía que dejarme volar, como todos los pichoncitos, ¿no? Pero estabas estudiando administración de empresas. Estaba estudiando administración de empresas, y me fui, y de ahí a modelaje, y empecé a viajar, Glenda me mandó para Japón, estuve en Taipei, Taiwán, en Corea, en Hong Kong, con contratos de dos meses, para hacer catálogos de ropa allá, regresé a México, luego me fui a vivir a España, a Barcelona, un año y medio, regresé a Milán, regresé, y hasta que me vine a Estados Unidos en el 97, me dieron una visa de trabajo, y me quedé a vivir aquí, y luego empecé a campechanizar México, Miami, México, Miami, me fui a Nueva York, me volví a Miami, viví unos cuantos años aquí, en el año 2005, me fui a México a estudiar actuación, y con el maestro René Pereira, estuve como un año y medio, y dos años con él, tres veces por semana, tomando cursos con el método, ahí en la Ciudad de México, ahí empezaste, y ahí, como al año y medio de estar estudiando, me ofrecen mi primer coprotagónico, Devuélveme a Querer, en Tevasteca, Tevasteca, con Mariana Torres, y de ahí, ya. Y el comercial de, perdón, el videoclip de Alejandra Guzmán, era cuando modelabas, y llegaste. Claro, en el año 94, 94. Por medio de Glenda. Por medio de Glenda, o de Contempo, no me acuerdo si fue Oscar Madrazo, porque me iba un rato con uno, y un rato con otro, en realidad, un rato estaba con Glenda, un rato estaba con Oscar Madrazo, que era Contempo, y así. ¿Cómo eran en ese tiempo? No, tú tenías un contrato verbal, pero de golpe, cosas que no te gustaban, y como chiquilín, decías, no, Glenda, no me gustó esto, bueno, me peleaba, y me iba con Madrazo, después me peleaba con Madrazo, y me iba con Glenda, y así, cosas de jovencito rebelde, por llamarlo así. Ok, ok, ok. ¿Alguna anécdota súper curiosa, vergonzosa, atemorizante, que hayas tenido en esa época, justo en esa época, con algún compañero tuyo, o a ti mismo, que llegaste a México, y eras nuevo en la ciudad? Algo así como... No, no, que yo me acuerde, no, no, Pero regresamos a lo mismo, Ramiro, o sea, llegaste como modelo, y me dices, no, es que me halagas, porque me dices que soy guapo, y tal, es que... Ya no me preocupa tanto, lo externo, sino tener salud, y hacer un buen trabajo, y dejarles eso al telespectador, que digan, wow, me impresionó tu escena. Ahorita hice una novela, una participación especial en Telemundo, aquí en Miami, que salió, que acaba de terminar hace un mes, en el cual está Arap Bet, que está... Bueno, no me acuerdo ahora todos los que están ahí, muchos. Y, bueno, estuvo Yáñez, que interactué con él también, Clitbo, pero a mí me tocó con Yáñez y con Arap. y este... y tengo una escena con una actriz que se llama Camargo, y la primera escena, me llaman para este personaje, un gran amigo mío productor, que Rafael Uriostegui me dice, mira, Rami, es un personaje que entra 10 u 11 capítulos, de una novela de una serie de 70, pero es un personaje que marca, me gustaría que lo hagas, bueno, lo hice. Tuve tres días de llamado de 20 escenas por día, 60 escenas en tres días en una locación, en una mansión aquí en Miami, que era mi locación, ¿ok? Llego y lo primero que tengo que hacer es darle una bofetada muy fuerte a la que supuestamente, a la protagonista. Y ahí está mi Instagram, que en la primera escena, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, porque yo a ella no la conocía. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí, somos amigos en común, bla, 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 bueno, así viene el director y me dice, Ramiro, tienes que hacer esto, y le baja la escalera, muy galán, todo, la recibes y le das un abrazo. Ok, y a mí me gusta que ese tipo de cosas se vean lo más real posible, ¿no? Porque si no se puede ver como estás haciendo el pshh, ¿no? Sí, sí. Rosa de Guadalupe. Exacto, exacto, y agarro una acción, entonces marcamos la escena, la marcamos, pero cuando ya me tocó hacer la escena, le metí toda la carne al asador, ¿no? Y la escena quedó de guau. Entonces yo la subí a mi Instagram, y Jessica, mi esposa, me dice, Ramiro, no subas una cosa de violencia hacia la mujer. Le digo, mami, ¿es trabajo? Me dice, no sé qué es trabajo, pero quedó muy dura la escena, ¿no? Y entonces yo puse, no, goblín sea la mujer, acuérdense que esto es trabajo, na, 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 pero me pareció muy interesante porque ella lo actuó muy bien, porque siempre el compañero, un actor, una escena no se hace de a uno, a no ser que sea un monólogo, la escena es de dos, y siempre necesitas a alguien que sepa lo que está haciendo para que te haga ser mejor, exacto, y te veas mejor, y ella, y ella es una gran actriz, y este, y claro, cuando dicen acción, pa, que le zumbo, bueno, tuvo una repercusión esa escena, una repercusión, y eso es lo que yo trato de dejar, marcado el personaje, que la gente se acuerde de algo del personaje, lo explico, el tío Mariano le pasó cuando lo atan y le deja al final, que lo deja con las esposas, y lo, todas esas cosas me gusta que esas escenas, hay escenas dentro del personaje que marcan al personaje, hay muchas que pasan desapercibidas, pero esta escena era importante, y fue encima mi primera escena de la novela, y quedó muy padre, porque se parece que le doy un, me escribió gente que me conoce, mucho, amigo, familia, me dice, casi más, a dónde fue a buscar la dentadura, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que me importa en este momento a mí, que la gente se acuerde del personaje, que se acuerde del actor por el personaje, pero no por la belleza, o por si, a ver si es mamón, o es buena gente, o es, claro, no importa, eso no importa, eso no trasciende, tú tienes que como actor dejar lo mejor para el público, que es por eso, cine público no somos absolutamente nada. Totalmente. ¿Tú llegaste en algún momento de tu vida a ser un rockstar? ¿Viviste como rockstar? Sí, no, como rock sí, sí, tuve mis momentos, sí, sí. Ay, cuéntanos uno, cuéntanos uno. No, pues yo, no sé, una anécdota, es que no puedo dar nombres de personas muy importantes. sin nombres, sin nombres. Bueno, un actor de Hollywood muy importante un día me invitó al VIP en Japón, en Tokio, para tratar de ligarme, ¿no? Eso fue una, después otro diseñador en Nueva York, y cosas así. ¿Cómo te trató de ligarte? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, te invitan a tomar un trago, tratan de ligarte. Yo tenía 24 años, 25 años, me explico. ¿Y qué hiciste? Y le dije que no. O sea, llegaste al lugar y te fuiste, te invitó. No, yo estaba ahí, me invitó al VIP, le dije que no, y ya. Pero cosas así que suceden de jovencito, de modelo. No sé, cuando hice el video, el video de Shania Twain, que estaba haciéndolo en Los Ángeles, en un desierto, y viven en los asistentes, y me dice, no le puedes hablar, porque es Shania Twain, y ella era lo más cool del mundo, me explico. Ella dirá, hi, how are you? Nice meeting you. Y estábamos esperando, porque yo estaba arriba de un caballo, entonces ella, ahí abajo, un desierto, muy temprano en la mañana, cosas así, gente que te cruza, es muy importante, y dices, wow, estoy haciendo al lado de esta persona, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas de Rockstar, que quieres saber, son ese tipo de cosas que me han sucedido, sí. ¿Eres de mucha fiesta, eras de mucha fiesta o no? En su momento, sí, no mucha, sí, pero sí, normal, como todo el mundo, agarra la jarra, ir al baby, al baby hoy, salir de la madrugada, como todo el mundo, como toda la juventud, ¿no? Tú todavía eres joven, pero cuando se vive, y salí a janguear, cuando hice con Alejandra, como tú me dices, de golpe íbamos de fiesta con Alejandra, y amigos míos, este, modelos de la época, sí, 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 tranqui. Tranqui, tú eres, te ves como súper tranquilo. Bueno, soy tranquilo cuando me despierto, más nervioso, más tarde. Ahorita, como me he visto hace un rato, al rato me agarra la pila, tomo café, empiezo a hacer cosas, me voy al gimnasio, este, ahora como los niños hoy no fueron a la escuela, pues ahorita me los voy a llevar a, a dar una vuelta por ahí, pero sí, en la mañana soy como que muy melo, no me gusta, me gusta mucho dormir, disfruto mucho el dormir. ¿Cuánto duermes? Es algo, yo si puedo dormir 12 horas, duermo 12 horas, si me deja el sol, si puedo, yo obscurezco un lugar, que no entre la luz, pongo el aire frío, porque necesito aire, que esté frío el lugar, yo puedo dormir 11 horas sin problema. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa, con ropa. Oye, es que no, es que no me, no, bueno, la parte de abajo puede ser que esté sin ropa, pero la parte de arriba me gusta dormir con playera. Ok, ¿todas las mujeres, tienes idea cómo me van a estar envidiando en este momento? No, 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 no es para tanto. Por supuesto, por supuesto que sí. Oye, ¿cuál es la traición que te han hecho y que nos puedas compartir como tu experiencia para que no nos suceda? No, a mí, a mí lo que me, la peor traición es tener gente de frente tuyo que hable mal, que hable mal a tus espaldas, gente que crees que, que, porque no lo hacen por tu bien, hablar mal a tus espaldas, porque si tienen que hablarte algo a ti que no les gusta, te lo tienen que hablar a ti, no se lo tienen que ir a hablar un tercero de ti. ¿Me explico? Si tú tienes, si tú eres mi amigo o dices ser mi amigo y tienes algo que no te gusta de mí, tú te acercas a mí y me lo dices a mí y ahí veo la manera de mejorarlo. o te puedo dar la réplica de lo que me parece a mí o de cómo lo vi yo, porque siempre hay un seis y un nueve, cada uno tiene una manera de ver, ¿ok? Pero las personas que te dicen que por tu bien se lo están diciendo una tercera persona pero no te lo dicen a ti y en tu cara te dicen que está todo bien, eso para mí es traición, eso sí a mí no me gusta y menos cuando viene alguien que uno aprecia, uno quiere o una gran amistad o un gran amigo. Ok. Pero ese tipo de cosas a mí no me gusta, que hablen mal de uno en la espalda. Si tienes algo, puede hablar mal de uno una persona con la cual, no sé, por decirte, un camarógrafo le caes mal ni va y habla mal de ti. Perfecto. No eres mi amigo, no te conozco, eres un compañero de trabajo. Pero cuando hay una relación más allá de trabajo y hablan mal en tus espaldas, eso así a mí me parece una traición. Perfecto. ¿Tu telenovela favorita? ¿Cuál es tu telenovela favorita? ¿De las que hice yo? Sí, claro. No, cada una tiene su historia, cada una tiene su su importancia en mi corazón. Yo aprendí mucho con el protagónico, con Humberto Zurita y Edith González, que en paz descanse. Mucho en esa novela porque estaba rodeado de monstruos de la actuación, ¿no? Como lo es desde Sánchez Navarro, Gabriela Roel, Andrea Noli, Edith González, Humberto Zurita, Juan Manuel Bernal, no me viene a la cabeza la cantidad de actores con los que trabajó en esa novela, pero eran todos actores, actores de teatro, actores comprometidos, actores con trayectoria y esa novela me nutrí mucho, ¿no? Agarré mucho colmillo gracias a todo ese gran elenco que me acobijaba, ¿no? Claro. Y bueno, fue mi primer protagónico y fue una novela que le tuvo mucho éxito y es una de las novelas que más me siguen diciendo, las que me sigue escribiendo la gente, que es novelón, novelón, novelón. pero pero todas, todas tienen su encanto, todas tienen, de todas aprendí algo, de todas me nutrían algo, de todas algo, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel humano, porque pues creas relaciones, te das cuenta quién es quién. Hola Curiosos, yo soy Jazz Reyes y te espero en mi entrevista Puroseando con Edgar Vizcarra para que no te la pierdas. ¡Jazz Reyes! ¡Agua! Yo todo eso. ¡Ay! Falta más, falta más, no lo dije. Fuerte, yo qué feliz de estar contigo, qué feliz de ser parte de esto que estás emprendiendo, que veo que cada vez te va mucho mejor y yo sabía que nuestros caminos iban a eventualmente a encontrarse, reencontrarse y seguir juntos y la verdad es que nunca ha habido una separación, simplemente hay distancia de por medio, literal kilómetros, porque ahora estás en otra ciudad, pero eso siempre nos ha mantenido juntos y me da mucho gusto ser parte de esto. Gracias por invitarme y pues, qué fuerte ahorita todo lo que dijiste de trayectoria, yo dije, Dios mío, tanto ha pasado. Oye, y aparte, eres mi broche de oro porque contigo cierro la temporada, entonces, imagínate. Te amo, te amo muchísimo y qué honor ser parte de esto, he visto los amigos también en común que han estado y son artistas y amigos que miramos muchísimo y qué honor estar al lado de ellos también y ser parte de esta primera temporada. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado porque tenemos muchos sin vernos y así, ni en video, o sea, hemos hablado por WhatsApp, voice notes y todo, pero por video no, entonces, imagínate cómo me siento, o sea, gracias por tu tiempo porque yo sé que estás bien ocupada, estás en otra ciudad ahorita, estás haciendo el disco nuevo de Playa Limbo que quiero que nos cuentes de eso, entonces, imagínate, estoy muy emocionado que nos estés regalando este tiempo. No, pues, la verdad es que ya hace mucha falta y qué bonito para los espectadores porque como bien dices, hace mucho que no hablamos así en videollamada porque a veces hacemos videollamadas de horas y mientras tú cocinabas o ya me reglaba y podemos durar y ya tiene mucho rato que no hacemos videollamada, entonces, prácticamente van a ver una, sí una entrevista pero también ver cómo dos amigos se ponen al día después de tanto tiempo y creo que eso es muy bello de ver también. No manches, mira, o sea, cómo nos vamos a poner al día si hay tantas cosas que contar, o sea, han pasado muchísimas cosas, muchísimas. Más tatuada, vean, qué fuerte. Me encanta, ¿cuántos son? Ay, no sé, ya perdí la cuenta, acá también tengo uno, sí, a ver, ¿qué significan? Explícanos rápido. Pues, realmente, o sea, de los primeros sí los hice con significado que fue este, el primero, el avión. Sí, porque fui a mi casa y toda esta historia que ya te sabes, obviamente. Y ahorita nos cuentas. Ajá. ¿Qué más? Este me lo hice en Ridícula pero porque me encanta, es mi cóctel favorito, Negroni, please. Amo, amo, y tengo más, o sea, tengo muchos, o sea, por ejemplo, este, este, no tienen significado como más, realmente me gustaron y me los hice, este sí me lo hice con mi hermana y ya tiene el otro y, ay, ese me encanta también, tampoco tiene significado. ¿Y son tus ojos? No, 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 no son mis ojos, literal, solo es una chica que me enamoré, Ah, ¿verdad? Sí, no, eso es malo. Ay, está bien bonito ese. Bueno, todo, la verdad, yo no tengo ninguno. Deberías hacerte un rostro. La Puspes. Ajá. La Puspes Orozco. Vizcar. Así me tendrías registrado en tus contactos, ¿te acuerdas? Qué fuerte, sí, me encantó. Sí, Cervantes decía, ¿Quién es Puspes Orozco? Totalmente, totalmente. Me contó que te vi en Monterrey y es que ya lo entrevisté también y me dijo, había la jazz y la saludé y todo. Sí, 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 ahí lo vimos. Pues él también lleva no sé cuándo en el en el precisamente con Mercurio. Sí, oye, quiero empezar con ay, qué fuerte. Ciudad Juárez, Adajaciel, Reyes Ávila, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad en la cual mucha gente ahorita está pasando por cosas feas, en cuestión de feminicidios y tal, ¿no? en tu tiempo, cuando tú vivías allá, cuando tú creciste allá, ¿cómo era? ¿Cómo era esos años? Pues primero que nada mi infancia fue muy bonita, todavía fui esta generación en la que salía con sus amigos a jugar al parque y era seguro, en la que jugábamos a hacer shows, de hecho, yo era como de las más chiquitas de la abuelita, entonces era muy boleadilla por mis compañeras y mi hermana que era todavía la más chiquita era la que me defendía, pero al final éramos como una pandilla, ¿sabes? Y conforme fueron creciendo, ya sabes, en la adolescencia yo tenía como que nueve años y ellos ya eran de trece, entonces ya me iban excluyendo porque pues ya querían empezar a darse los fajesillos o jainear como dicen en Juárez y yo era como la súper excluida, entonces como que los que estaban eran o muy grandes o muy chiquitos, pero la verdad más allá de eso tuve una infancia muy chida, muy chingona en Ciudad Juárez, me encantaba andar en bici, me encantaba salir a jugar fútbol con mis amigos o si no con las muñecas, ahora que vi Barbie me acordé que a mí nunca me gustaron las Barbies pero igual salía a jugar porque era lo que todas las niñas jugaban y más adelante cuando entro a la secundaria es cuando empieza a correrse todo este rumor de los feminicidios y las muertes de Juárez y me acuerdo que sí entró un terror horrible en Ciudad Juárez todo el mundo estaba súper estresado yo me acuerdo que una vez porque yo había entrado a Código Fama y cuando regresé una vez ya regresando de la Ciudad de México cuando ya vivía otra vez en Ciudad Juárez pues me presentaba en los programas locales como estos Juárez y el Canal 44 y me acuerdo que un día soñé y me estaba tan traumada y tan asustada de que soñaba que una vez me veían la gente que cometía estos homicidios y yo me acuerdo que me levanté y le dije a mi mamá soñé que me veían y que me tenían en su radar y la verdad no quiero salir a cantar o sea digo era una pesadilla fue un sueño pero estábamos tan asustados con lo que estaba sucediendo en Juárez que llegaba a ese grado como de la paranoia la paranoia el miedo y pues sí fue como un capítulo muy muy triste y lo sigue siendo de hecho mi mamá por unos años estuvo trabajando con las mamás de las víctimas y contaban historias horribles que pues tienen mucho que ver o sea que va relacionado con otros temas que no era un serial como tal sino era algo mucho más fuerte mucho más denso en el cual no se podía meter mucho ni el FBI porque los traían y de pronto se daban cuenta que estaba involucrada gente hiper pesada en el tema entonces pues desafortunadamente ha sido un capítulo de los capítulos más tristes de Ciudad de Juárez es la realidad pero igual también cada vez veo más mujeres chingonas que le dan la vuelta a este capítulo ¿no? y que y que son ahorita súper influyentes como Majo Rivas que sí espero que esté diciendo bien su nombre que es una niña de 21 años creo 22 años de Ciudad de Juárez que es influencer y es súper directa y es súper neta y ha conectado precisamente por eso tiene millones de seguidores y justo empezó a sacar como música porque también canta y me dio mucho gusto o sea ella me dijo yo me acuerdo de ti de La Voz México y yo me acuerdo de Divino Nuevo entonces ahí te das cuenta que al final pues todas estamos relacionadas y de alguna forma servimos de inspiración para otros en diferentes momentos de vida tocaste un punto ahorita cuando regresaste de Código Fama tú estuviste en Juárez platicabas y jugabas con tus amigos y aquellos y tú te quedabas excluida y en ese momento te fuiste a Ciudad de México a Código Fama sí justo como a los 12 años yo tenía 12 años hacen esta audición y mi mamá como que nos quiso llevar por la experiencia de como a mis hijas les gusta cantar pues las voy a llevar para que vivan la experiencia y pues ahí mi tía nos hacen un shooting nos toman las fotos preparamos unas canciones yo me acuerdo que audicioné con una de Laura Pausini que se llama Víveme que es como la número 9 del disco Entre tus mil mares o sea de las menos conocidas pero como yo era fan, fan, fan y esa vez como que cuando eres fan pues amas múltiples canciones del artista entonces yo quería audicionar con esa y audicioné también con Cómo Hemos Cambiado de Presuntos Implicados y me acuerdo que desde ese entonces yo ya era bien oscura o sea ya me vestía toda de negro pero no porque fuera gótica o emo sino más bien porque era como como ahorita o sea siempre me gustó y me acuerdo que yo fui muy seria en mi audición cantando esa canción de Cómo Hemos Cambiado y mi hermana llegó cantando la de Superstar de Belinda de Cómplices al Rescate súper bonita la amo la amo y a las dos nos dieron callback después en Chihuahua nos fuimos a Chihuahua que para ese punto la verdad mi mamá todos se quedaron como y eso o sea no habíamos pensado era como más sin la experiencia claro y de ahí nos pasamos todos los filtros mi hermana y yo ¿y luego? y en diciembre creo en enero nos marcan por teléfono para decirnos es la casa de la familia de Adahaciel Reyes Ávila sí bueno queremos decirles que su hija fue seleccionada preseleccionada para entrar a código fama y yo así y dijo y también estaba su hermana Miriam pero por los perfiles que estamos buscando y por la edad en este momento solamente se va a quedar Adah Adah me decían Adah y mis papás y todos nos volteamos a ver como ¿qué pedo? ¿qué está pasando? sí se dio pero la verdad es que yo le tenía cero expectativa todos o sea realmente te digo fue como más nunca nunca fue como de uy voy a entrar a código fama o audicioné y mi vida va a cambiar no era más como pues sí pero más bien era como vamos a hacer la audición y ya y al poquito tiempo fueron a a Ciudad Juárez la producción de Televisa llegaron dos chicos con cámaras y pues grabaron toda mi vida cómo salía de mi casa cómo llegaba a la escuela y ahí en los honores a la bandera porque era el primer día de clases que regresábamos de las vacaciones enero dan la noticia de que quedó en el reality show enfrente de todos ¿qué sentiste ahí cuando que estaba ¿tú ya sabías que lo iban a hacer? no era una sorpresa o sea pero también yo decía ¿para qué mandan acá gente si no voy a quedar? ¿sabes? como que yo en mi lógica decía no creo que manden a alguien de producción solamente para que vean mi vida y no voy a quedar ya pensaba así desde ese entonces estaba ¿me está pensaba así eso? pues tenía 12 años la verdad es que no era tan ingenua como para pero 12 años si tienes que ser ingenua o sea cualquier persona de esa edad es como de no ya soy famosa obviamente claro que era ingenua en muchas cosas y aparte de ser de Ciudad de Juárez provincia cristianísima súper conservadora mi familia claro que te vuelves súper ingenua pero pues si no me hacía mucho sentido que volaran desde Ciudad de México hasta Ciudad de Juárez a grabar y no fuera a pasar algo más entonces una parte de mí ya se olía que algo iba a suceder ah claro sí porque decías qué onda o sea y cuando dieron la sorpresa en los honores a la bandera de tu escuela qué onda dónde estabas tú o qué pues estaba formadilla siempre en las en las primeras porque como soy siempre fui la más chaparrita siempre me tocaba estar ahí al principio y y nada todos empezaron a aplaudir obviamente se me salieron las lágrimas los el director los maestros y ya era como ya era la de código fama del TEC de Monterrey la niña sí ya era era la tonosita de la escuela coronaste coroné coronaste yo yo sufrí mucho bullying la verdad de la secundaria y para unos era como wow Ada Reyes ¿sabes? como porque antes así me decían Ada no manches la de código fama y para otros era como uy la super estrella o me trataban mal simplemente por el hecho de cantar y por ser la de código fama pero yo creo que esa edad en la secundaria es muy así eso pasan mucho ese tipo de cosas la verdad ay qué horror oye y en código fama qué onda eh si tuviste romance ¿no? ¿ah? qué fuerte sí pero tenías tan chiquita o sea eras una bebé ahí le hizo la historia desengarzada la historia desengarzada es que en ese inter nos hicimos súper amigos Diego Boneta Diego Girón una niña que se llama Marcela de Torreón que es la prima de Girón precisamente era y y yo y siempre estábamos juntos siempre estábamos juntos y tenemos como nuestra bolita y al poquito me dice Diego Boneta si quiero ser su novia en el programa y pues lo grabaron lo televisaron y obviamente yo estaba súper enamoradita o lo que creía ya sabes era de esos primeros amorcillos de de que de manos sudadas o sea ni siquiera nos llegamos a dar un beso que yo recuerde pero pues todo eso fue televisado y él él fue de mis primeros novios eso yo no lo sabía oye pero Diego neta estaba súper bonito también o sea qué onda era un principito era un principito sí estaba muy lindo oye y después de ahí o sea cuando estuviste en Código Fama ¿todo eso fue planeado o no? lo del noviazgo no porque si nos gustábamos de verdad pero claro que cuando la producción notó que ahí había un romance pues lo utilizó para pues para hacer rating y para hacer los típicos romances que pasan en los reality shows pero no lo que pasó entre nosotros no fue planeado o sea si había atracción y si nos gustábamos pero pues éramos unos bebés y a cada quien terminó el programa y cada quien se olvidó pero o sea fue como el que marcó en ese momento de tu infancia estaban en un programa y fue la emoción y toda la sensación y maripositas en el estómago o sea pues obviamente se respeta y se valora mucho mucho eso ahora pasando de ahí vámonos a te regresas a Ciudad Juárez a regresar a estudiar y a los 17 años decides regresar a Ciudad de México porque te gustó claro entonces ¿cómo fue? ¿cómo fue esa transición? fue fue dolorosa ¿no? sí 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 pues ¿qué fue? estuve como un año y medio viviendo en la Ciudad de México antes de yo venirme solita con mi mamá estuve acá y pues fue muy doloroso ya desde ahí porque mis papás tenían que estar viviendo en ciudades separadas mi papá cuidando a mi hermana y a mi hermanito mi mamá en la Ciudad de México como que viviendo el sueño por así decirlo pero cuando te vienes a la Ciudad de México con tan poco procesado pues es porque la Ciudad de México es una ciudad enorme que te come en muchos sentidos que cuando no tienes las herramientas necesarias pues te consume y ahí me queda claro que siempre fui muy guerrera desde niña igual que mi mamá porque aguanté vara un montón hasta la fecha yo estaba en el CEA pero vivía en satélite y en ese tiempo no teníamos auto entonces teníamos que tomar el metro y camión como tres medios de transporte para poder llegar al CEA tomar las clases regresarme si nos iba bien llegábamos perfecto de la misma forma si no era una lluvia espantosa los metros se inundaban o sea es complicada la gente que deja todo en su ciudad para cumplir un sueño o una meta o que su sueño se vuelva su realidad o su fuente de ingreso está muy cañón y a esa edad todavía más y con la familia así tan separada pues si era muy complicado entonces eventualmente mi mamá dijo nos regresamos la idea era volver pero pues ya estando en Ciudad de Juárez pues se dio cuenta que era o su familia o estar conmigo allá y pues mi mamá tomó la sabia decisión de seguir por la familia a pesar de que ya estaba muy quebrada por muchos sentidos y pues a mí me entró como tuve la cosquilla y supe lo que era vivir en la Ciudad de México yo no me veía en Juárez se me hacía un lugar muy chiquito para mis sueños para lo que yo quería y lo que siempre creí y como que hubo muchas cosas por las que yo dije yo no quiero estar más en Ciudad de Juárez y en algún momento le dije a mi mamá de oye mamá y si me voy a vivir allá yo tenía como 16, 17 dije si me voy a vivir allá con Alison lo sano me voy con alguien tú estás loca no te voy a dejar que te vayas sola mi papá era de tú no te vas a que te cases y muchas formas que yo dije yo no me voy a quedar y un día tomé la decisión de partir sin su permiso y empecé a juntar todas mis cosas me empecé a mentalizar que iba a vivir sola y por varios meses me hacía la idea de que a lo mejor ya no los iba a volver a ver en un buen rato hasta que un día dije ok creo que ya estoy lista y yo trabajaba cantando en bares entonces lo que iba ahorrando pues me compré un boleto de avión empecé a ver con amigos en la Ciudad de México un departamento o un roomie con quien yo pudiera entrar y como visiones y ya desde a distancia yo estaba como qué era lo que iba a hacer en la Ciudad de México porque no iba a llegar de nada a hacer nada yo quería realmente ponerme a trabajar porque desde muy chiquita desde muy chiquita o sea desde que estaba en la secundaria ya estaba en teatro musical y se no iba a atletismo siempre he estado acostumbrada a trabajar y no porque trabajé en marchas porque creo que genuinamente me gusta y soy de las personas que no le gusta estar sin hacer nada eso ya lo hablaremos después porque ya ya he ido cambiando esa mentalidad pero sí claro desde muy niña estuve como muy acostumbrada y pues un día decido irme les escribí unas cartas a toda la familia despidiéndome porque obviamente era una fuga sin que se dieran cuenta porque obviamente no me iban a dejar ir sola y sí tomé un avión unos amigos dejaron unas cartas en las casas de cada persona a la que yo les había dejado obviamente mis papás mis abuelos última pregunta para entrar a Playa Lín ¿cómo fue el casting? amo amo es que no hubo un casting no lo hubo como tal a ver la historia que yo sé María dice que tiene que hacer una serie y los chicos le dicen como bueno pues que vamos a hacer y dice ya es que yo tengo que hacer la serie yo no creo que pueda continuar pero al final cuando saben que no van a poder continuar empiezan a hacerse la idea y si buscamos a alguien más y managers familia al principio como que las propias esposas eran como están locos de pronto de pronto de pronto fue como si apoyamos la idea y dijeron bueno ¿por qué no nos juntamos con artistas compositoras a vibrarlas a conocerlas a ver cómo cómo se siente la vibra con nosotros y le hablaron a varias chicas entre ellas pero ellas pero ellas ni sabían o sea nadie sabíamos porque no era una especie de audición ellos más bien querían conocer componer componer y conocer como saber cómo podrían y eso fue una buena táctica porque al final de cuentas nosotras al no saber pues íbamos en nuestro elemento natural sin querer pretender nada porque si te dijeran es para ser la vocalista pues te presentas de otra forma entonces como que se fue muy claro lo que representa la voz o sea creo que la gente escucha las canciones y ya tienes en mente el color con la que escuchaste por primera vez y a lo mejor esa primera vez está hilada a tu primera vez que rompiste o la primera vez que te enamoraste entonces el que venga alguien y te cambie la voz es como es un shock y esa parte yo la tuve muy clara y como que yo dije a mí no me gustaría ser esa persona que rompa ese sueño o esa o ese esa primera vez con la que te quedaste si aparte yo soy otra cosa completamente diferente ¿no? o sea yo jamás me me sentí ni cerca parecida a María León ni tampoco sentí que tuviéramos cosas en común artísticamente hablando entonces cuando la gente de pronto desea esos comentarios es como es que se parecen o quiere imitarla para mí era como no o sea nunca nunca ha sido ni será mi intención sino todo lo contrario entonces cuando hice cuando me invitaron pues yo no sabía que era realmente era para eso ¿no? y pues escribiendo las canciones yo me acuerdo que sacaron Jorge saca su teclado Ángel saca el bajo el niño estaba como en la esquina y empiezan a tocar y en eso yo empiezo a hacer una melodía y les digo este tono lo ven en este tono creen que le queda a ella y me dice Ángel hazle como si fuera para ti y yo wow y yo wow y ya este Ángel se levanta hostia macho mira joder todo emocionado este sí feliz así como súper emocionado yo no tenía celular porque se me había perdido no me acuerdo yo solo contestaba por iPad o en Facebook y al día siguiente me llegó un mensaje de Ángel así o en la noche ya te podemos ver a las nueve de la mañana y yo ¿qué? ¿quién se enfermó? ¿qué pasó? dije por más que la canción les hubiera gustado no es como para que te digan te podemos ver a las nueve de la mañana pues total los veo no más bien me habla a las nueve para decirme que si nos vemos ese día los veo y me dicen oye las cosas están así se va a salir María León y no queremos que la banda termine nos hemos juntado a escribir con varias chicas pero hasta ahora tú eres la que nos emocionó y pues te la vamos a decir tal cual o sea te gustaría entrar y en ese momento me iban a firmar estaba con Emilio Ávila y con Armando haciendo planes para bueno con Emilio en particular como para firmar mi proyecto de solista le platico me dijo ya ya sabía de esto dijo yo creo que puede ser una gran oportunidad creo que ellos te respetan mucho y son grandes músicos llevan mucho tiempo y yo me acuerdo perfecto cuando me dijeron y eso es algo que sí puedo decirte que lo he vivido en siete años que llevo con ellos me dijeron no queremos que sustituyas a nadie queremos que tú hagas tu nueva banda queremos que sea tu banda admiramos tu parte creativa y tienes toda la libertad de hacer lo que quieras y ahí fue cuando yo dije wow la importancia y la confianza que me están dando para llevar el timón de este barco que alguien con tan poco tiempo de conocerte te esté dando esto me parece que es de las mejores oportunidades y regalos hasta lecciones de vida que yo puedo llegar a tener en mi existencia y como de algo tan bonito y tan importante y eso se me quedó muy grabado y te puedo decir que en estos siete años así es como ha sido me han dado esa libertad si yo al contrario o sea ellos prácticamente es como cosa que proponga no es que me digan a todo que sí porque claro que ellos obviamente tienen su criterio y su manera de pensar pero confían mucho en lo que yo les digo tan es que hemos hecho discos con Adam Jodorowsky o hemos hecho cosas que en la historia de Playa Limbo no hubieran pasado y eso lo tengo clarísimo y cuando tuve esa sensación de confianza y como de de hermandad con ellos fue como como decir a ver si se van a burlar de mí si me van a criticar si van a hablar mal o si van a comparar que lo hagan porque yo al final vengo a hacer lo que me gusta así que yo creo que cuando lo haces con esa mentalidad se te resbala todo y eso ha sido así es como ha sido en todo este tiempo y la gente que lo ha sabido reconocer está hasta la fecha con nosotros y es fiel y escucha y va a nuestros conciertos y se ha enamorado de esta etapa de Playa Limbo y habrá gente a la que no y es súper respetable también y ya está y hay historias y si quieres escuchar como era antes ahí está en Spotify y lo puedes poner y si quieres escuchar ahora también está aquí entonces creo que hay para todos y el punto es ni comparar porque creo que la música no debería compararse ni decir que algo es mejor que otro porque todo mundo tiene algo que decir todo mundo tiene algo que dar y es muy bello apoyarse entre mujeres apoyarse entre vocalistas y decir que venga lo mejor para que sean felices cada quien con la historia que le corresponde y bueno aplausos tienes toda la razón en verdad estoy tan orgullosa de ti no lo puedo creer porque una chava con esos huevos o sea en verdad todo lo que has vivido es increíble te respeto te admiro mucho siempre voy a estar para ti para todo lo que necesites te quiero agradecer por este tiempo que me has regalado porque para mí es valiosísimo que tengas el tiempo porque estás súper full y todo en verdad lo aprecio mucho te quiero decir que gracias que te amo que te admiro que te valoro que te deseo todos los días mucho éxito que Dios te dé mucha salud mucha mucha salud a ti a tu familia a todos que cumplas todos tus sueños que sé que los vas a lograr todo lo que te propongas porque lo haces con el alma y con el corazón y lo haces tan perfecto que que deseo que que sea mucho más éxito para ti y te amo y gracias por esta entrevista y espero que que vengan muchas más y estar juntos muchos años más vas a ver que así va a ser y quiero decirte que estoy súper orgullosa de ti de todo lo que has vivido de toda la forma en cómo te has superado de cómo has crecido de cómo nunca te das por vencido y cómo logras poner y cómo logras materializar todo lo que te propones y sobre todo cómo te has superado a ti como persona me parece un gran ejemplo de vida y sabes que siempre voy a estar a tu lado y que te amo mucho y gracias por este espacio que que tenemos tan en confianza para poder hablar de cosas que a lo mejor en otros lugares no hablaría eres mi broche de oro porque contigo cierro la temporada que te amo que te amo y ahora no hablaría que te amo ¡Suscríbete!